¡Vamos! Tomo, Santiago Buenas noches Gracias Acá volví, gracias por estar del otro lado Gracias por aguantarme, gracias por esperarme Gracias por bancarme Uno en la vida, por lo menos a mí de chiquito Me enseñaron que hay que ser agradecido Y eso es lo que soy Mucha gente que me ha saludado Mucha gente que me dijo felices vacaciones Estaba laburando como un perro Feliz también, pero laburando Hay que agradecer al laburo también Y agradecido por supuesto Con todos mis compañeros, con los que están delante de cámara Con los que están detrás Y por supuesto con Pablo Vilauta, que brilló Cerrucho, cerrucho ¡Vamos, cerrucho! ¡Qué vilunta este! ¿Cómo cerrucho? ¿No me van a duchar ahora? Bravo Pobre Brancateli que vuelvo a este lado Escuchá, Pablo Vilauta sería incapaz de eso No, por favor Muchas gracias Hay que adivinar Esto nunca se hizo en televisión ¿Cómo le va, Castel? ¿Bien? ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por estar Mi vuelta Pedí una gran figura Pedí una gran figura Vino usted Hacía tres meses que no venía al programa Yo lo pondré a pedir, Castel Por el costo del viaje 1700 pesos 1700 pesos Lo Banco Castel me parece que es una persona que Es lo que dice Lo que dice, lo que le sale por la boca es lo que es Bueno ¿Qué hay aquí debajo? Ya lo vamos a descubrir Una botella ¿Eh? Una botella ¿Chocolates para nosotros? Les quiero decir Claro Les quiero decir algo Laburé tanto, tanto, tanto Que mi Ni para mis hijitas traje algo Pero es de poco tiempo Pero le debo un regalo Por lo menos a usted Señora ¡Paga la plata! Bueno ¿Qué hizo sufrir tanto? En un rato vamos a hablar acerca de todo Obviamente que En la Argentina pasan cosas Y mucho más en un mes tan particular como este ¿No? Como diciembre Que es un mes muy importante para Para todo el mundo Para la familia Es un mes de De balances Y es un mes siempre muy complicado para la República Argentina ¿Cómo viene este diciembre? En un ratito Y por supuesto todos los temas Como siempre toda la actualidad Yo recién me acabo de bajar De la vía Así que ustedes me verán Si querés te cuento después No, igual estuve le diciendo un poco La verdad que hay Hay realidades que siguen doliendo Y tenemos que hacer algo al respecto Hoy todo se va a debatir libremente Como siempre Acá en vivo Por la pantalla de América Ahora que tenemos un locutor ¿Cómo andás? ¿Cómo te llamás? Cristian Cristian Parece como desde el entretiempo Es la voz del estadio Es la voz de la red Es la voz de la red del fútbol Es de la red Es de la fútbol De la red De opciones deportivas Claro Acá se lo más relajado Cristian Y dale para adelante Claro Porque yo me fui con Mike Descanso Bienvenido Cristian Gracias a la gente de la red Que nos habilitó un compañero Federico Estorani Muchas gracias por estar Gracias Federico Un placer tenerlo ¿Cómo lo va bien? Andá ¿Cómo ya? ¿Todo bien? ¿Cuántos compañeros? ¿Cuántas caras conocidas? Y vos por supuesto Que nos vas a acompañar En esta noche caliente Arde, intratables En esta jornada de día lunes Señora, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Tanto tiempo Gracias por estar, Mónica Nos extrañaste un poquito Sí, pero he laburado Como un perro Yo pensé que iba a descansar un poco Estaba encerrado en el estudio Todavía hablando No me sacó el trajecito todavía Pero quedó muy bueno el trabajo Que es lo importante Te extrañamos Gracias por estar Acá está Miró con cariño usted ¿Qué hay? Una botella de champán Lo habían traído Eté, parece Escuchá Lo habían traído así Y le digo No le saques la bolsa Que es tan televisiva No, qué linda bolsa Escuchá ¿Qué hay debajo de la bolsa, Castel? El culo que alguna Por un millón De australes Respó Alguna promoción comercial Que no tenga en cuenta Frío Castel ¿Qué hay debajo de la bolsa? A los más empobrecidos No, no, no ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? ¿Qué dice? ¿Cómo va? Gracias por estar, eh ¿Qué hay debajo de la bolsa? No sé Una maceta A ver Por un millón de australes No, 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 no Una escultura ¿Cómo le va a pedir? ¿Bien? ¿Cómo está usted? Muy bien Gracias por venir, eh ¿Qué hay debajo de la bolsa? El Martín Fierro No, no es el Martín Fierro No es el Martín Fierro No es el Martín Fierro No, no, no No ¿Cómo le va, todo bien? ¿Qué tal, Santiago? ¿Qué hay debajo de la bolsa? No sé No sé Podría ser ¿Es un premio? ¿Es un premio? No sé, a ver Tóquelo, señor Esteban No lo entendí Una licuadora Una licuadora Una licuadora Para mí es una botella La señora de acá Ven en botella, ¿no? ¿Viste? La señora dijo lo mismo Ganas de brindar, es que siempre Ven en botella Una máquina de hacer pan ¿Eh? Una máquina de hacer pan No No, una licuadora Qué raro Vamos al primer informe De esta noche Pero antes de eso Quiero agradecer Me trajeron el premio Tato El otro día ¿Eh? ¿Cómo va a ser? ¿Qué pesado qué? Alta Muchas gracias a la gente De Capit Por supuesto Gracias a los compañeros Gracias a la gente de América Que me permite hacer este programa Todas las noches Y bueno Conducción, programa periodístico Este es un gran programa Muy difícil de hacer Pablo, nuevamente te felicito Por lo que has hecho en estos días Y este premio es mío Pero lo comparto con Con todos mis compañeros Muchas, muchas gracias De corazón Ahora sí Vamos al primer informe Que tiene que ver con una interna Entre Mirta Legrán Y Daniel Scioli Eran muy amigos Y hay algo que a mí me llama mucho La atención de De ya Vamos a cumplir cuatro años ¿No? Ahora en enero En enero Cuatro, mudo Cinco años No, cuatro Cuatro, cuatro El Hay algo muy simple Que me llama la atención De De la raza De la estirpe política Que nunca cruzan un límite Que es el de la cama Acá nunca ningún político Se han dicho Narcotraficante Eh Ladro Corrupto Todo lo que quieras Nunca cruzan el límite Que tiene que ver Con la vida privada De hecho De los políticos Se sabe muy poco De su vida privada Salvo cuando ellos prensan Su vida por alguna candidatura Porque aparentemente Queda bien Tener una familia feliz Y miles de hijos Y todo Aunque sea un bolazo Aunque sea mentira Muchos utilizan eso Como herramienta de campaña No quiero decir Que todo sea falso Obviamente que no Que hay gente Como todo el mundo Que se enamora Se casa Se tiene hijos Pero hay muchos Que siguen el consejo A algún otro publicista Y muestran Ese Un estilo de vida Feliz Aparentemente Mirta cruza una línea Cuando lleva un invitado Muy particular Pero entre Scioli Y Mirta Hay una historia Vamos a ver este informe Y cuál es el presente Y el futuro De Daniel Scioli En el mundo político Se quebró la amistad La relación entre Scioli Y Mirta Legrán Navega por aguas turbulentas Cada vez que el ex candidato A presidente Escucha su nombre En las mesas de la diva Se atraganta Daniel respondió fuertemente Contra la conductora Y la trató de operadora Del gobierno ¿Quedará tiempo todavía Para tender un puente En esta grieta política Que separa Estos dos viejos amigos? ¿Fue muy duro Admitir públicamente Que Verónica Vieira Tu ex mujer Te engañaba Con un político? Una amiga De la familia Que vivió En nuestra casa Me llama por teléfono Y me dice Yo no aguanto más José Yo te tengo que contar Y te voy a repetir Sus palabras Esta señora Salía con El ex gobernador De la provincia De Buenos Aires Desde los 13 años Yo no quiero saber Desde los 13 años Desde los 13 años ¿Y vos nunca sospechaste? No La verdad Compartían cenas Iba a la casa Claro Los padres de ella Lo conocían Desde los 13 años ¿Nunca sospechaste? ¿Nunca te diste cuenta De nada? No, absolutamente Yo totalmente confiado Porque era amigo Qué situación la tuya Difícil Facebook de Daniel Scioli Lamento que una vez más La señora Mirta Le Grande recurre A un supuesto invitado especial Para calumniar E injuriar mi persona Se recurre a bajezas De esa índole Cuando se agotan Los argumentos políticos Entonces se deciden A atacar a las personas Este es otro intento De tapar la realidad política Económica y social De este gobierno A la que ella convocó A votar Desmiento categóricamente Las miserables declaraciones Del señor José Luis Rodríguez Parecieran empeñados En hablar del pasado De supuestos hechos Que habrían ocurrido Hace más de 30 años Es increíble Daniel Scioli Si no pasamos ese corto Este no venía Dijo que mi producción Se la había pedido Lo pidió la producción No es cierto No es cierto No es cierto Te miento categóricamente Y la llamé a ella ayer Y se lo dije Personalmente La conozco hace muchos años En ningún momento Los políticos son así Si no hablas bien No vienen Tenés que hablar Todo fantástico Yo los quiero más Por eso hablo A Daniel Scioli Que a Mauricio Macri Soy más amiga De los más años De amistad Un gobernador Que se va de viaje También señores Cuando se fue Ya había inundación En Argentina Ya estamos ocurriendo En la provincia de Buenos Aires Sobre todo No te vas a enojar No te vas a enojar ¿Racioli lo querés? Sí, lo quiero ¿Quién vas a votar? ¿Racioli o Macri? No, no te voy a decir A Macri Voy a votar a Macri Entonces Voy a votar a Macri Dijo que iba a votar por Macri Y evidentemente Bueno Llegó adelante Una campaña Muy intensa Militando Diciendo Hablando Militando Bueno Yo no le hago campaña A nadie Yo no me caso Eso es muy vulgar Lo que voy a decir No me caso con nadie Así que estás equivocado Daniel ¿Quién iba a decir Que la enemiga Número uno de Scioli Iba a ser Nada más y nada menos Que Mirta Legrán Era tan amigo Muy amigo Y quedó muy mal Esa era amiga del padre Sí, muy amigo del padre Que era empresario De electrodomésticos ¿Recuerdas la cadena Scioli? Y quedó muy mala relación Después del episodio Con Marcelo Salinas El papá del chico Que se tiroteó Con un delincuente En moreno ¿Te acordás Que lo llevó Al padre? También estuvo Scioli Esa noche Scioli hizo un papelón Porque el padre Le planteó Que la progresión La provincia no estaba Desarmada Al contrario Estaba más armada Que nunca En los últimos años Y lo que dice Scioli Es muy parecido A lo que dice Cristina Me están armando Operaciones Porque voy a ser candidato El tema es la cantidad ¿No? Porque vos tenés La causa por facturas truchas De la provincia de Buenos Aires Alberto Pérez Procesal La causa por los vuelos privados Pagados con fondos De la provincia de Buenos Aires El viaje de Scioli Con la joven Modelo Giselle Una bomba Esa chica Espectacular La rubia Esa Muy linda Pero bueno ¿En qué momento Scioli dejó de ser Ese hombre de familia Casado con esa mujer Divina Encantadora Como Karina Rabolini Acá se mostraban chicos Como la pareja perfecta ¿Qué pasó? ¿Desde qué le abrió la puerta? ¿Qué puerta? Esta puerta Fíjate que cuando se conocen Las fotos de él En Panamá En una fiesta Con esta chica Que muchos empezamos A sospechar Y el tiempo nos dio Que no es lo mismo Panamá no es justamente Scioli Es un tacana Bueno, no importa Me refiero a que él Empezó a mostrar Ese aspecto De su vida privada Porque la verdad Que era un poco más barato Salir en los programas De espectáculos En relación con Si tenía novia nueva o no Que empezara a tener Que dar explicaciones Respecto de las causas Que recién enumeraba yo A ver, yo daría vuelta A la pregunta ¿Qué le pasa al votante? Te hago la pregunta a vos Moniabar ¿Qué le pasa al votante Que necesita que su candidato Sea un hombre ejemplar Con una mujer Que estén enamorados? Yo no sé si El candidato Espera, espera, no Yo no sé si El votante necesita Que el candidato Sea un hombre ejemplar Lo que pasa Si nos vamos a parar En el caso puntual De Scioli Lo que a la gente La enojó mucho Yo por lo menos Eso es lo que yo sentí Es que Karina Rabolini En carácter de su esposa Y eventual primera dama Estuviera haciendo campaña Mientras él estaba Con una rumia en un avión Este es el problema El problema no es Si es ejemplar O no es ejemplar Porque él podría haber estado Separado Podría haber tenido Novia Y lo que a la gente Le molesta es Primero La denuncia De Silvestre Es por un delito No por un romance Porque si efectivamente Estuvo con una chica A los 13 años Estuvo cometiendo Un delito Que te manda Directamente A una Muy delicado El tema Primero Segundo No hay nada que discutir Un adulto Con una niña De 13 años Comete un delito Entonces no hablamos De un problema De Alcoba Hablamos de un problema De la justicia Y después otra cosa Daniel Scioli Responde Y encuadra Dentro de campaña Política Todas las cosas Que tienen que ver Con el avión La rubia Y ahora la chiquita De 13 años Pero no responde Lo de las facturas truchas La causa De De esos temas No habla Porque a él le conviene Porque para él Es más barato Por eso yo creo Que para él Es más barato Que se hable De sus eventuales romances Que hablar De las causas De corrupción Pero está bien No es un romance A ver un minuto Porque coincido Con Mónica El tema de Lo que pasó Hace muchos años atrás Con Verónica Lo de Verónica Se sabía Yo no tenía el dato De que ella era menor En ese momento Lo de la edad En los pasillos Corría ese rumor De que él había tenido Un afer Tiempo atrás Yo cuando leo El otro día Esta información Quedó shockeado Cuando Silvestre Del dato De los 13 años Que es un tema Muy delicado El peor de los delitos Para mí Para que lo quiero Le quiero consultar A Storani De por qué El político en campaña Y mucho más los candidatos A los puestos tan importantes Un candidato a gobernador O a un precandidato A presidente de la nación Necesita mostrar Esa vida perfecta Esa pantalla La verdad que porque Decide en ese perfil Porque yo Cuando se estaba Hablando de esto Recordaba El último gran Presidente de Francia El último gran Que fue François Mitterrand Era público Que tenía Una familia Ensamblada Y en su larga agonía Que fue Memorable Por las notas Que dio Cuando Estaba Padeciendo De una enfermedad Terminal Finalmente En su entierro Fueron todos Los componentes De su familia Ensamblada Y el reconocimiento Que existía De Francia A quien fue Un gran presidente No pasaba Por una doble moral O por una cuestión De hipocresía Recuerdo también El discurso Del estado De la unión De Bill Clinton Después del episodio Inmediatamente después Del episodio De Monica Lewinsky Que dice Que fue Realmente escandaloso Y sin embargo Fue Aclamado Porque su Situación Política Del punto de vista De la eficiencia De lo que hizo Fue reconocido Popularmente Por lo tanto Es una elección Que él hace Yo no creo Que ese Debería ser El perfil El perfil Debería ser Por supuesto Que si uno Quiere mostrar Su familia Puede hacerlo Etcétera Está en todo Su derecho Pero tampoco Inventar La situación Que es falsa Lo que se juzga Pienso que es Lo que dice Mónica Si uno quiere Aparecer Como la familia Ideal Etcétera Y luego aparece En situaciones Que no lo son Evidentemente Ya está hablando De una doble moral Pero hago una pregunta Si esto influye Porque me parece Que la sociedad argentina Hoy cambió Tenemos cualquier cantidad De gente que se une Que se desune Tenemos matrimonio igualitario Parece que los chicos Hoy piensan otra cosa Y vemos Vemos en la democracia Alfonsín Siempre se tejió Yo la verdad Que desconozco Con la señora Lorenza Tuvo que llevarla Porque Carlos Menem El turco Se acuerdan Los escándalos Y la sacaron Pero se atrevió A echar la Zulema Pero la sacaron A Zulema Con los chicos Un minuto Una cosa es cuando Ya el político En este caso Es cambiado Era presidente Tiene todo el poder Ahora La cuestión es en campaña Inventar El electorado Elige a un tipo Que está aparentemente casado Miren Cuando venían Daniel Zule Y Karina Rabollini Hasta el año pasado Acá Por abajo decían Están separados Están separados No se pueden ni ver Están separados Están separados Están separados Y ella llevó La campaña A la par Pero Me parece que Son un poco socios Y no nos olvidemos De que Karina Rabollini Era funcionaria De la fundación Banco Provincia Que ellos tuvieron Un divorcio económico También muy complicado Y que en algún momento Cuando ella le pidió casamiento Le dijo En plena cámara Cuando me devuelvas El dinero Del divorcio Entonces Nos casamos de nuevo Hay cosas muy pesadas Entre ellos Inclusive la hija De Daniel Zule Hay una cosa Entre la vida privada Y la pública De Daniel Zule Que no se entiende Esa hija Que le negó a ella Que fue En otro contexto Y que ella aceptó Hay cosas como Muy dolorosas Para Karina Rabollini Que tienen que ver Con la política Y lo que ha convenido A ambos Porque ambos son parte De un tango Que bailaron juntos Por favor, sí Bueno Claramente funcionaban Como sociedad política Y había un dejo De hipocresía Que se está viendo A mí me preocupa Y yo creo que a la gente Le preocupa más Los delitos Que pudo haber Cometido El ex gobernador De la provincia De Buenos Aires En su gestión Esto es una sospecha Tal vez me equivoco Pero digo Esta semana va a haber Nuevedades muy importantes En la causa De los vuelos privados Uno de ellos Era el que salió Con esta chica La modelo El fiscal Garganta Piensa en imputar No es la modelo Esta chica Es una de las Bailaba con Tina Esta piba Sí, sí, sí Bailarina Espectacular Espectacular Divina, hermosa La verdad que tiene Mirá, mirá Esta chica Es espectacular Ahora Lo que es el poder También del Sí El fiscal Garganta Impresionante No, no, no Lo que es el poder ¿Por qué uno lo ve a Scioli El fiscal Garganta Piensa en imputar A Scioli Por fraude del Estado Y por peculado El fiscal piensa Que hubo un mecanismo Sistemático Para contratar siempre A la misma empresa A propósito Haciendo una maniobra Muy trucha En la provincia de Buenos Aires Quiere decir Che, necesito Un avión Con ocho plazas Che, pero ese avión No existe Bueno, contratá siempre A Carmona Y hoy Leonardo Farinia En la causa Por facturas truchas Que también lo tiene Muy complicado a Scioli Tiró una bomba Atrás de otra Dijo La obra pública Estaba cartelizada En la provincia de Buenos Aires Cuando Báez quiso entrar No lo dejaron Lázaro Báez La obra se cartelizó Gracias a tres personas Debido Scioli y Carlos Wagner El expresidente De la Cámara Argentina De la construcción Entonces abro una discusión Para dar ¿Importa más La vida privada de Scioli Que obviamente A la gente le debe preocupar O si se cometieron O no delitos En la provincia No, vuelvo A lo que dije Hace un minuto Cuando Scioli Responde y contraataca En este caso A Mirta Lo hace en función De una cantidad De situaciones Pero no responde Ni da respuestas públicas En relación a las causas En las que efectivamente Está en la justicia ¿A qué te hace acordar? Lo mismo que hace Cristina Lo mismo que hace Cristina No es que dice No, los aviones No los tomé O si los tomé Los pagué de mi bolsillo Los pagó la campaña Agregare lo de Ioma El dragón al lado No dice El dragón al lado No existió No dice Las facturas No existieron Se enoja con Con Mirta Y dice que hay una campaña Son dos cosas diferentes Igual Y reacciona Por el caso este De esta muchacha Bueno Yo Cualquiera hubiera reaccionado Yo creo que lo que debería Haber hecho Scioli Es metido una demanda A Silvestre Por calumnia Debe ser Ni siquiera por injuria Debe ser la peor La peor acusación Porque ese creo que El peor de los delitos La pedofilia Ahí no hay discusión alguna Creo que él debería defenderse Si Silvestre no se da cuenta Que está hablando de un delito Porque dice que salió Con mi ex mujer A los 13 años Nadie sale Con una chica de 13 años No existe la palabra Salgo con una chica de 13 años Para un adulto mayor Yo creo dos cosas Yo estoy de acuerdo Con Johnny Que lo más importante Son Los delitos Que pudo haber cometido La administración pública Y el estado En que dejó La provincia Yo no sé Si eso es Lo que realmente Le importa Al resto de la sociedad Yo estoy ahí Un poco más de acuerdo Con Durán Barba Que dice Hablé de política Que a la gente No le interesa A tal punto Que nuestro informe Era sobre Lo que ocurrió En la mesa de Mirta Y no sobre las acusaciones Del fiscal Álvaro Garganta Y me parece que El daño Que se ha autoinfligido Scioli Desde el día que fue A enfrentar a Marcelo O sea Y vos no podés ir A enfrentar A un padre Después de lo que le pasó En una mesa Lo único que puede hacer Es arrepentimiento Recogimiento Compartir el dolor Con ese padre Él hizo todo lo contrario A partir de ahí Hubo una sucesión La verdad que Acá hay muchos debates Y la verdad que Scioli Calza justo en este tema Porque Por muy pocos votos Casi 49% Casi es el presidente De los argentinos Y la pregunta Que yo recién le hacía A Mónica Es ¿Cómo funciona la sociedad? ¿Cómo funcionamos nosotros A la hora de ir a votar? Que hasta el día de hoy Año 2016 Nos venden La pareja ideal Para que nosotros votemos Y no pasa solamente Que en Argentina En el mundo En todo Porque las personas No son dos Yo no creo En la falsa moral Yo no creo Como en otras sociedades En donde Los políticos Hasta dimiten Si se les Comprueba Que tenían Un amante En el año Tal o cual Lo que si creo Es que no se puede Tolerar la mentira De hecho En el caso Clinton Que recién mencionaba Storani El delito Incluso jurídico Era el prevaricato Es decir la mentira Si vos mentiste Respecto de algo Que sucedió En el salón oval En relación con tu vida privada ¿Cómo sé yo Que no me mentís En cuestiones de Estado? Entonces Lo que acá estamos cuestionando Y que decía recién Un poco Mónica Si vos me mentiste Cuando me dijiste Que tenías esta pareja Si vos me mentiste Cuando me dijiste Que tenías una familia Si vos me mentiste Cuando al mismo tiempo Estabas haciendo Otras cosas con tu vida Porque yo tengo que creer Que el resto de las cosas Que decís Un minuto Digo yo hoy Alfie buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Escucho por favor Bueno A mí me llamó la atención Que en la desmentida De Scioli Él dice Respecto al hecho De cuando tenía 13 años Dice que Desmiento totalmente Algo que supuestamente Habría ocurrido Es una desmentida Extraña Viste que cuando En periodismo Decimos Habría Es Porque no estamos seguros De algo Ahora él no está seguro De que salió o no Con esta chica Es una desmentida rara Y coincido con lo que decía Respecto a Bueno Acá hay muchas mentiras Es decir Si él se mostraba Con Karina Ravolini Pero a la vez Salía con otra mujer Y no estaba Con Karina Ravolini Igual no es el único El único político Que ha hecho eso en campaña No pero Habría que Tal vez Habría que La señora que conoce Es una biblia No inventemos Transparente No Igual si Con respeto Y sin deschavar a nadie Pero son los políticos Que después nos gobiernan Es más Y por qué no siguen Vendiendo un busón Está bien Pero nos mienten Con el tipo que estoy Nunca me interesó La vida privada De los políticos En tanto y en cuanto No fuera Hecho con fondos Pero porque ellos Usan la vida privada Para Porque les gusta vender Un modelo perfecto Tipo familia Ingalls Conservadores Porque creen que la gente Compra la familia Ingalls Todos felices Unidos Y yo No sé si la sociedad Compra eso O compra otras cosas Yo coincido un poco Con Con Gabria Gravia Gravia Perdón Creo realmente Que Son Los políticos Tienen No quiero decirlo Tan duramente Parte De la campaña Es una mentira Entre comillas ¿Por qué? Porque el político No va a salir Ante cámara A decir Mire la va a pasar Pésimo El primer año Le aseguro Voy a bajarle Los cueldos Vidal se divorció A los dos minutos De haber asumido Y dijo Mi matrimonio Pero bueno Está bien Pero ella dijo Mi matrimonio No funcionó Pero María Eugenia Vidal En la campaña Vino una noche acá Con el marido y los hijos No estaba todo el día Mostrando al marido A los hijos Al perro Porque algunos Le son Y a otros Son cosas difíciles Buenas noches Diego ¿Qué tal? Buenas noches Yo no sé si tengo corrido el eje O realmente Yo no puedo creer este show Ni tampoco a nivel nacional Sistemáticamente como se ha planteado Porque acá generamos Una dicotomía Una discusión Errada Es si a la gente le importa más La vida privada de Scioli O las denuncias de Scioli De candidato en general Igual la acusación de pedofilia es muy grave Te acusan de algo tremendo De una denuncia De la cual Es imposible después pegarte Porque después se comprueba Que no Y ya te quedó Te acusan de lo peor Que te pueden acusar Y acá decía recién Débora No podemos tolerar la mentira No hay que tolerar la mentira Vos recién Santiago decías Nos siguen Nos siguen vendiendo un buzón Muchachos Estamos hablando de Scioli Cuando la principal mentira Fue la de Macri En campaña Y que nos mintieron Todos los argentinos Y hoy estamos como estamos Las mentiras son Las promesas de campaña Que después no se cumplieron O sea, seguimos discutiendo a Scioli Diego, atrás de un candidato La mentira es decir Que iban a eliminar ganancias Y ahora están en contra De un proyecto Pero perdón, Diego La mentira es decir Que iban a erradicar La pobreza, la inflación Pero atrás de un candidato Esa es la mentira Estamos hablando de Scioli De Scioli, de su vida privada De su matrimonio De la mujer con la que andú Es una locura Vos tenés a un candidato Supongamos Macri Pero seguimos hablando de Scioli Eso es lo que dice Scioli Que no tiene límite Mirta Que estamos hablando de él Y todos hablan de él Cuando tenemos que estar hablando De Macri en este momento Porque si a vos o a mía O cualquiera de nosotros Nos acusan de semejante delito Pero no vamos a estar analizando La familia perfecta de Scioli o no ¿A quién le importa La familia perfecta de Scioli? Estamos hoy en la puerta De un tribunal Haciendo una denuncia Contra el señor Silvestre Y aclarándolo Yo lo publico Pero ¿Por qué tenemos Que meternos en eso? Para Diego Vos a Macri Lo podés condenar Por una promesa de campaña Y no lo votás Vos estás hablando De un tipo Que fue candidato a algo Y que estás viendo Que no es muy claro En su palabra de Macri Más allá de que es más grave A mí me parece que Creo que en esto Vamos a coincidir Y en cuanto a la grieta Lo que está en crisis Es el valor de la palabra En la política Más allá de Es más grave lo de Macri Más grave lo de Scioli Todo es grave Las candidaturas testimoniales O sea que te digan Que va a ser diputado Y después te cagaron Te mintieron Eso es una mentira Eso es una estafa Entre el representante Y el representado Macri con ganancias También mintió Macri con pobreza cero Scioli con las muertes De la provincia de Buenos Aires Con las inundaciones Con algo tan delicado Como eso Se está empezando a averiguar Que había certificado De función Truchas Con las inundaciones De la provincia de Buenos Aires O sea que había En realidad Más muertos De los que el estado De la provincia Nos decía O Cristina Cuando decía Redistribución del ingreso Y dejó 29% De pobres Lo que está en crisis Lo que está en crisis acá Lo que está en crisis acá Es el valor de la palabra De la política A ver si Yo creo que no Porque A ver tuvimos acá Un presidente que dijo Si yo les decía Lo que hacía en campaña No me votaba nadie A los cuatro años Arrasó las elecciones ¿Por qué? Porque la economía Supuestamente Estaba floreciente Yo discutí mucho En ese momento Estaba bien Entonces El valor de la palabra En la Argentina Y el valor de la verdad Hace mucho Que está devaluada No es de ahora Y no importa Y no importa La verdad es que cuando la gente Tiene plata de bolsillo La verdad es que la palabra O importa bastante menos Que el bolsillo No es muy grave Yo no digo que no fuera grave Claro que es grave Es gravísimo Un minuto Sí, Moni Por favor Mira a Obama Sí Adelante ¿Te puedo decir Una cosita? Es cierto Lo grave La consigna de Menem Porque está hablando de Menem Era Salariazo Revolución productiva Y cultura del trabajo Lo puedo decir con autoridad Porque fui uno De los crucificados Cuando dije Estoy en contra Aunque tenga éxito Porque me parecía Que la sociedad Que quedaba al final De ese camino Cuando empezó a recorrer El consenso de Washington Exactamente lo contrario De lo que prometió en campaña Pero además Con un agregado Utilizaba también la religión Porque él cerraba Sus actos diciendo Que Dios los bendiga E impartía la bendición Es una elección Vuelvo a repetir Yo creo que es una elección De marketing Yo no estoy de acuerdo Con ese tipo de elección De marketing Creo que si Él hizo una elección De marketing Y bueno Ahora le salió El tiro por la culata Hoy Mirá Hoy en el mundo Yo voy Julia Con vos que no has hablado Por favor Hoy en cualquier lugar Del mundo Vos te vas a presentar Como precandidato A presidente de la nación Y cualquier publicista Estos Duran Barro Estos que andan dando vuelta Te dice Vos tenés que mostrar La familia Causa par No Pero Perdón Después se te separan todos En campaña nadie Sí Hay presidentes latinoamericanos Que pueden gustarte o no Pero que no han presentado Familias perfectas Evo Michelle Bachelet No la tiene Dilma Rousseff No la tiene Maduro No la Maduro no sé Perdón Evo Morales Era un tipo solo Chávez era un tipo separado Digamos Fidel nunca En campaña En campaña Estamos hablando De todos presidentes Estamos hablando De alguien que no fue presidente Pero Esperá Era un candidato Presidente No te enloquezcas Porque tratemos de diluir Un poco el enfrentamiento ¿Vos crees que a Scioli La gente Cuando digo la gente Digo una cantidad de gente Digo toda la gente No existe No le va a facturar El hecho de que jugara A su esposa O a quien Se supone Era su esposa Su compañera De toda la vida En una campaña Y se separara Al día siguiente La gente siente Que ha sido defraudada Por esa situación Yo lo adquiero Que la gente se siente Defraudada con Macri Que lo votó Pero con Scioli Es otro tema Si hablamos de Macri Pero no con Scioli Se divorció de Karina Pero no por el divorcio Porque fue una actriz Y una actora Principal de una campaña Y salió A hablar Y vos me asegurás Que tengo laburo mañana Y que mi empresa No va a cerrar Y mi negocio Tampoco que Scioli Se divorcie con Karina Que salga con 43 a la vez Y que salga todo de la mano Probable al que tiene una empresa No me interesa Puede ser Pero a la gente más A mucha gente Le dolió esa situación A mí me sorprende Porque yo soy Un mano prejuiciosa Pero a mucha gente Esa situación Le dolió Yo lo he sentido Y lo he registrado No puede entender Que esa es Karina Tiene un aspecto Así medio angelical En el trato En el diálogo Que todo eso No fuera Si no se rían No, no, no La gente accedía No, de hecho De hecho Un minuto De hecho se cargó La campaña El hombre en un momento Se cargó la campaña No, pero iba haciendo Campaña por las provincias Meses hace Pero perdón Santiago pregunto Porque volvemos No estamos hablando De una novia De una esposa Se comprobó que uno De los vuelos Que hizo Scioli Ya estaba con la chica nueva A mí realmente Me importa un bledo Porque si yo lo hubiese votado Lo voto para sacar Adelante un país No, si está con Rabolini O está con la otra Lo grave Y que hay que demostrar Porque acá siempre agarramos El ataje El atajo Berreta No es acusar a Mirta No es acusar a Nacho Viale No es acusar a una campaña Es poner lo que hay que poner Y hoy presentarse En un juzgado Y decir Yo no tengo nada que ver Con una menor de edad Porque eso es lo grave Después si salió Con Rabolini o no Tal vez tenemos que romper La estructura tan hipócrita Bueno, pero Diego Lo de Rabolini Es un tema menor Lo del sábado Lo de Silvestre Lo tienen que aclarar No es un tema menor No es un chiste Primero Bueno Creo que el 51% Votó a la familia Ingal Tal cual, ¿no? Y creo también Que si nos ponemos A revisar ¿Cuánta gente sabe Los hijos que tiene Macri? ¿Eh? ¿A cuántos hijos Presentó Macri Durante su campaña? Tiene una sola hijita Tiene la sola nenita rubiesita Que le gusta Tiene tres más Tiene tres más Tiene tres más Y Juliana también Tiene otra hija Sí, sí, pero no la mostró nunca No hizo campaña nunca Con su hijo Esquemplar Con su hijo Esquemplar De una menor Bueno, están haciendo unas acusaciones Que no se sabe Yo no sé si es cierto Todo el mundo prejuzga Y dice que esto sería cierto Lo de la niña de 13 años Pero yo no sé si es cierto Lo dijo su expareja No lo decimos nosotros Ah, lo dijo su expareja Que puede estar Qué sé yo Puede tener algún encono Con esta chica No tengo idea De lo que sucedió Acabo de enterarme Porque no seguí tampoco el caso Son cosas que también Se van a resolver Y se deberían resolver En la justicia Y si se resuelve Y se sabe Que este hombre Hizo estas cosas Todo el mundo va a condenar Pero le estamos condenando Ya por algo Que dijo En un programa de televisión No, perdón Nadie lo está condenando Estamos contando Que son dos cosas distintas De que debería A uno le hacen Públicamente En un programa de televisión Semejante acusación En vez de preocuparse Por Mita Pero la cantidad de acusaciones Que hay en los programas de televisión Todo tiene una taja La doctora Kirchner Que está tan perseguida Nunca tomó Algún programa De los que ella Por ejemplo acude O sale por teléfono Para decir Mire, la causa de los De los auses no existe Porque pasó esto En el caso de la futura Hay que explicar Con la verdad No con las campañas Todos son campañas No son todas campañas ¿Qué quiere la justicia? Puedo decir algo Hay una respuesta Que es la que se da Ante la justicia Y ante un juez Cuando sos convocado Y cuando has tenido Una representatividad política Vamos a ser presidente De la nación O candidato a presidencia Hay una respuesta Que tenés que dar A la sociedad No sé si en un programa De televisión A través de Facebook Desintermediado En el Snapchat No sé Pero el que ha ocupado Un nivel de responsabilidad Como el de Cristina O el de Scioli O este nivel Cristina todo el tiempo Explica en sus redes sociales Debe dar una respuesta A la sociedad Que te contuvo Y te puso en ese lugar Cristina lo hace Hay que hacerlo Cualquiera que lo señalan Lo acusen Sobre todo si querés Seguir en política ¿Qué hora por favor? Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches No, pensaba Por un lado esto Las acusaciones son muy serias Coincido, comparto Totalmente lo que dice Mónica Digamos, no es una acusación De un romance Qué linda la chica Qué rubia Qué flaca Qué no sé qué Lo están acusando De cometer un delito gravísimo Con lo cual Sería importante Por el cargo que ocupó O que pretendió ocupar Que dé explicaciones De todas formas También el que acusa En algún momento Debe poder aportar elementos De lo que está diciendo Porque si no Cualquiera dice cualquier cosa Y eso tampoco corresponde Y para eso existe la posibilidad Que tiene uno De acusar al otro De que lo acusó falsamente O que alumna sin julias O de lo que fuere Y después lo otro Me parece como No soy especialista Pero me parece que Humaniza a los candidatos Presentarse de la manera Que se presentan Como electora lo digo Y pensaba en el rol De la mujer y del varón Qué distinto El varón tiene que aparecer Como aparece ahí Daniel Scioli O como apareció Mauricio Macri Con una señora bonita Al lado que lo acompaña Que lo besa Que lo admira Que lo idolatra Mientras que María Eugenia Vidal No tuvo ningún inconveniente Y fíjense qué distinto Que fue En asumir y decir Me separé de mi marido Y qué Y eso a nadie Le llamó la atención Mientras que un señor Así de genial Y fantástico Y exitoso Que se separa Tal vez generaría Un escándalo Entonces Pensemos un poco En qué distinta sería La política Si hubiera más mujeres Ocupando esos lugares Silvia Sí Sí, yo también Lo que pensaba Es que Daniel Scioli Es una escenografía Porque Digamos Hizo que Gobernaba la provincia De Buenos Aires No la gobernó Hizo que Rindió un examen Para una carrera Que no me acuerdo Cual era Y no Era mentira Marketing Hizo que Hizo que Tenía una Que estaba enamorado De Karina Rabolini Que tenía una hermosa pareja Y Y también era mentira Era mentira Estaba enamorado Pero cómo podés asegurar eso Hizo Hizo Lo que veo Y a mí me impacta Me impacta Realmente me impacta Es este Que durante tantos años También me lo pregunto Como sociedad Yo estoy un poco así Impactada Como Mónica Gutiérrez Yo también He escuchado muchas cosas De Daniel Scioli De Karina Rabolini Que eran tan desagradables Que preferí No darme por enterada Evidentemente Lamentablemente Muchas de esas cosas Eran ciertas Y Lamentablemente Nosotros como sociedad Y me incluyo No podíamos Digamos No pudimos Ver De verdad Que había Detrás de esa escenografía Y realmente Me hago cargo También de mi propia responsabilidad Scioli además U otros políticos En ese sentido Son muy distintos A esto que contó Freddy Storani En relación Él dijo Familia ensamblada No François Mitterrand Tenía dos familias Todo Francia Sabía que tenía Dos familias Que tenía dos esposas Que tenía Con una hijos Con otra no Y que dormía Alternadamente En una casa Y en la otra Eso lo sabía Todo el mundo Y Él nunca lo ocultó Y se hizo Una especie de acuerdo Entre los periodistas Y la sociedad política Pero participaron Todos del entierro De François Mitterrand No, no Y se hizo un acuerdo No fue eso Lo que cambió La situación No, no Quiero transmitir Hubo un acuerdo Digamos De la sociedad francesa Para proteger La vida privada De François Mitterrand No es lo mismo Ahora, por favor Era otra época igual Igual Acá Tiene que ver Con la campaña Es decir Lo que se intenta vender Yo no lo veo El político Ya cuando tiene el poder De la construcción Es la construcción De esa imagen Para ser votada Es la construcción De un impostor En definitiva No estoy hablando De nadie en particular La idea Es prácticamente todo La idea de al En el mundo funciona así Por eso no hablo De nadie en particular La idea de la construcción De un super hombre O una super mujer Que no tiene Las cualidades O los atributos Que presenta En el caso particular De Scioli Si llama la atención A mi más que lo de Karina Y la vida privada Que es un tema Que seguramente A mucha gente Le caerá mal Porque se sentirá Excepcionado También lo del título Te acordás que una vez Lo discutimos Me dijiste Bueno, pero es lo del título Es un tema menor Pero no No es menor Porque una persona También tiene que ser Supuestamente en este país Obviamente licenciado Y estar bien formado Para ser presidente Como era de la RUA Que tenía medalla de honor En la Universidad Nacional De Buenos Aires Y de Córdoba Y después terminó Siendo un desastre Pero Scioli Rindió nueve materias En nueve meses Mientras viajaba a Brasil A Italia Aprobó finales En diecinueve minutos Y le validaron Materias cursadas En mil novecientos setenta y siete Setenta y ocho Y setenta y nueve O sea, materias cursadas Hace cuarenta años Eso también Para el que De verdad Se rompe estudiando Y sabe lo que es Un título Es un fraude Es una estafa No, que es cierto Lo que vos decís Sobre el tema De la campaña Y bueno Cómo él se construyó A lo largo de su vida Daniel Scioli En base a la popularidad Lo que tiene Scioli Es sobre todo Una gran popularidad Y el año que viene Hay elecciones otra vez Y Scioli va a ser candidato Otra vez Y bueno Va a ver Cómo enfrenta esto Y quién lo acompaña En la carrera A diputado O a senador Pero bueno Quería resaltar eso Es importante Lo que vos decís El tema de la campaña Y que el año que viene Vamos a saber Ahora Hablando del año que viene Creo que Este momento Que estamos viviendo Tiene mucho que ver Con lo que va a suceder El año que viene Porque ya hay muchos Que han quemado las naves Cuando yo me fui A laburar afuera Massa estaba muy bien ¿Se acuerdan? Cuando viajaron juntos Con Macri y todo Y lo parecía Que estaba todo mal Todo mal ¿Qué pasó? Bueno Massa habló Al respecto Y dijo lo siguiente Esto fue en el día De la fecha Una de las noticias del día Mirá Les consta Que siempre Hemos contemplado Responsablemente Los intereses Del Estado Nacional Y de las provincias Ese fue Es Y será Siempre El espíritu Del bloque Frente Renovador 1 Trabajar para la gente Legislar Para obtener Mejoras Para quienes más Necesitan Y dar la discusión Para corregir Errores Que puedan provocar Situaciones dolorosas Para nuestra sociedad Desde el comienzo De su mandato Y a lo largo De estos nueve meses De sesiones legislativas Trabajamos Con todos Los bloques De este Congreso Acompañando La sanción De leyes Fundamentales Para el funcionamiento De su gobierno Y presentando Otros puntos De vista O leyes propias Cuando creíamos Necesario Defender A quienes Peor La están pasando Siempre En un ámbito De diálogo Y consenso Legislativo Esta dinámica Se quebró El martes Pasado Cuando usted Le ordenó A sus diputados No discutir La posibilidad De un proyecto Consensuado Sobre la disminución Del impuesto A las ganancias A los trabajadores Por eso Le vuelvo a hacer Un llamado A la reflexión Su responsabilidad Es gobernar Para todos También Para los que No lo votaron Hay que respetar Las instituciones Si queremos Un verdadero cambio Las leyes Se discuten Y se aprueban En el Congreso Estamos dispuestos A seguir trabajando Si el gobierno Deja su postura Intransigente Y se dispone A pensar En los trabajadores Hay que terminar Con esta injusticia Que grava El ingreso De los que Más esfuerzo Hacen Y menos tienen Todos sabemos Cómo recibió El país Cuando asumió Por su propia decisión Tal vez No todo lo claro Que necesitábamos Pero pasó un año Necesitamos Que arranque La economía Y que baje De verdad La inflación No usted o yo Los argentinos La verdad Quiero decir algo Con respecto a este tema Yo creo que Todos los políticos Se tienen que dar cuenta De la situación Que estamos viviendo Hay gente Que acá Le está pasando Muy mal A todos Les hablo Me parece Que hay muchos Que se tienen Que dejar de joder Y empezar a trabajar Pensando en el país Se siguen discutiendo Cosas de fondo Que uno dice Estos problemas Ya tienen que estar resueltos Y sabés Lo que vuelo En todo esto En todo este escándalo Con ganancias Que lo que están Es buscando su proyección Hacia las elecciones De hoy que viene Acá las ganancias No importan nada Digamos Acá lo que se está buscando Es un nombre Una popularidad Un acuerdo Rumbo a las elecciones De medio término Del próximo año Nada más que eso Y se olvidan Que detrás de toda esta discusión Banal por momentos Hay un país Que necesita decisiones De todos No es momento de ego No es momento de vanidad No es momento de ver Quién se lleva Quién se lleva a los laureles O quién la tiene más larga Es momento de que gobiernen Porque la Argentina Está en un estado Muy, muy crítico Sí, por favor Totalmente de acuerdo con vos Entraron en fase de campaña Sí Oficialismo y oposición Sí, todos Los dos Y Massa también Está jugando políticamente Satisfecho porque rompió Es como para todos Para todo Gobierno y oposición Sí Massa está satisfecho Porque rompe la polarización De la que hablamos todo el año Que era Macri-Cristina Cristina-Macri Está buscando ser el jefe De la oposición Por momentos lo logra Por momentos no Y te quiero contar Algunas novedades De último momento Con respecto a esto Hoy hubo una reunión Del bloque del PJ Para ver qué va a pasar En el Senado Porque yo coincido con vos Ojalá importara ganancias Me parece que acá Hay una disputa de poder Convocó Pichetto Y hoy Las cuentas que Dice la gente del peronismo Es que se estaría aprobando El proyecto Como viene hoy Mañana puede cambiar Como vino De la Cámara de Diputados A favor del proyecto opositor 52 senadores Así como sale Sin tocarle una coma Y en contra 18 senadores Y hubo una reunión En Casa Rosada Estuvo Macri Tuvo Marcos Peña Quintana Lopetegui Bueno La mesa chica de gobierno Y cuentan que un Macri Enojado Hay que ver si es verdad O lo están operando La misma gente De Casa de Gobierno Dijo Hay una opción Para no vetar Hay una opción Para no vetar Que es que se hagan cargo Los gobernadores Yo les reasigno La plata Que tiene que salir De ganancias Plata que es De la obra pública 15 mil millones de pesos Y otro Y que se hagan cargo Los gobernadores Sí Es La verdad Bueno Me quedé colgada Pensando en eso El debate este Al final del año A ver Primero Que hay que corregir ganancias Hay que corregirlas Que es justo Que el trabajador No pague las ganancias Que viene pagando Y que se resuelva Este tema distorsivo Es cierto El tema es que se hace En un escenario Como este Sin debate Y el tema Es que se incorporan Una cantidad de impuestos Que nosotros Prima fase Podríamos decir Que están bien Pero que van a producir Distorsiones Muy fuertes En la economía Sobre todo Porque en algunos casos Se superponen Tributos Hay una doble imposición Y entonces Hay que pensar En el país En su conjunto Detrás del debate De ganancias Hay otro dato Que no hemos En el que no hemos entrado Y que es donde radica Realmente el problema Hoy escuchaba un dato No sé si vos lo podés Corroborar o no Que el ingreso promedio En la Argentina Es de nueve mil Y tantos Es ocho mil pesos El problema de ganancias Lo ha dicho el mismo Macri Es del tres por ciento De los argentinos Yo creo que ahí hizo Un recorte sesgado Es de no menos Del diez por ciento De los trabajadores Del ocho al diez por ciento Del ocho al diez por ciento Que solo el ocho O diez por ciento De los argentinos Gane Una suma Que se aproxima Que supere Los veinte mil pesos Es dramático Es un poquito Mala ganar Para la pobreza Es dramático Si el índice de pobreza Está entre doce mil Trece mil Catorce mil Esta es la cuestión De fondo Raúl lo escucho Por favor Primero le pido Treinta segundos Para solidarizarme Con Federico Storani Uno está preparado Siempre Para ver morir A los padres Y nunca A los hijos Y como Él y yo Hemos perdido Un hijo Este No puedo Solajear No puedo Solajear No Darle Aún En los metros Que estamos de distancia Un abrazo Vaya a darle un abrazo Raúl Vaya a darle un abrazo Si quiere Como quiera Pero La solidaridad Con Federico Por esto Por sobre cualquier Discusión política Esa primer cuestión Puntualmente Y cuando llega diciembre Se hace más duro El hijo perdido Se siente mucho más Por favor La otra cuestión La otra cuestión Este No es el ocho por ciento De los trabajadores Es el veinticinco por ciento De los trabajadores En blanco Ocho millones Están pagando Este Impuestos A las ganancias Sobre la base De más de quince mil pesos Unos cuatro Millones Están ganando Menos de ocho mil pesos Y acá quedan Exceptuados Un millón De trabajadores Colectiveros Camioneros Empleados bancarios Ustedes Y demás Quedan Exceptuados De darle Por año Un sueldo Completo Al gobierno En impuesto A las ganancias Y van a pagar Van a pagar Las mineras Que hoy no pagan Retenciones El juego Que hoy no paga Retenciones Tampoco Las operaciones Bursátiles Que no pagan Tampoco Impuesto A las ganancias Eso si van a pagar En lugar De un millón De trabajadores Entonces puede haber Cualquier discusión Si se están posicionando O no Pero es un acto justo Que ese millón De trabajadores No pague Impuesto A las ganancias Hay una situación De debilidad política O de falta De iniciativa política En el gobierno En estas últimas semanas Claramente Maza está haciendo política Y Macri Está intentando retomar La iniciativa política Ahora Hoy la reunión Que hubo en casa De gobierno Hay que decir Que así como acá Cuando vino la vicepresidenta Gabriela Michetti Desató un vendaval Porque dijo El presidente va a vetar Y eso le quitó Negociación política Porque si voy a vetar ¿Para qué voy a negociar Con los gobernadores? Y total Si la ley entra El presidente la vete Y el costo político Lo paga solo Macri Y yo gobernador no Hoy Macri está mandando Un mensaje No quiere decir Que esto sea así Macri está mandando Un mensaje Está diciendo Yo no voy a vetar Lo que voy a hacer Es que ya que el costo político Me lo quieren hacer pagar Solo a mí Que lo paguen los gobernadores ¿Por qué? Porque él está dialogando Con los gobernadores Pero ¿Qué pasa? Él tiene buena relación Con Pepo en Chaco Pero ¿A quién le responden Los senadores? A Capitanich todavía Él tiene buena relación Por ejemplo Con Bordet en Entre Ríos Pero ¿A quién responden todavía? A Urribarri Él tiene buena relación Con Schiaretti Pero todavía maneja Mucho poder de la Sota Entonces esto está sucediendo En la relación política Sí, por favor El gobierno hizo Muy tarde Lo que tendría que haber hecho Desde un primer momento Que es poner los números Y hacérselo llegar A los gobernadores Para que lo discutan Con sus representantes Tanto en Senado Y en Diputados ¿Qué significaba Aprobar la propuesta Del oficialismo? Recién hoy A última hora Empezaron a hacer circular Algunos números El costo total Que calcula la AFIP En base a Un trabajo técnico Acá no es un tema político Es unos 90 mil millones de pesos El costo del proyecto Es 140 mil millones De los cuales 90 mil Porque ya había una partida Para ganancia Es lo que costaría adicionar Con los impuestos No se llega Pero Ni por broma Entonces ¿Qué hicieron? Agarraron un cuaderno Dividieron Por participación Cuanto menos Iba a recibir Cada provincia Es una lista Que tengo acá Que me la acaban de enviar En donde dice Por ejemplo Buenos Aires Con el proyecto De Sergio Massa Va a tener 5 mil 500 millones De pesos menos Ya María Eugenia Había dicho Que 3 mil 400 pesos Significaba Todos Millones Siempre hablamos Todos Los medicamentos Y equipamiento De un hospital Entonces Le dijo Le enviaron A todos los ministros De economía Hoy Mira Todo bonito Pero si aprobás Este proyecto Esta es la plata Menos que te voy a Pero no la responden Los gobernadores A ver Esperen Porque tiene que ver Con este tema Preparamos un informe Que narra Cuenta brevemente El año Del gobierno De Mauricio Macri Y esta vez Se cumplió Un año De gestión Un año De gobierno De Cambiemos Que pasó Durante todo este año Lo vemos Y lo debatimos Como siempre Libremente Aquí en América En Intratales Mirá Un año Y hacer Observar Con fidelidad La constitución De la nación argentina Si yo no le hiciere Que Dios Y la patria Me lo demanden El primer año De Cambiemos La gestión De Mauricio Macri Como presidente Cumplió 367 días Desde aquel baile En el balcón El gobierno Debió atravesar Importantes cuestiones Políticas Y económicas Según Mauricio Su desempeño Merecería una nota De 8 puntos Teniendo en cuenta La herencia recibida ¿Qué piensan Sus compañeros Y contrincantes? ¿Qué puntaje le pone? El presidente Se puso un 8 Qué bueno Aunque no voy a quedar mal Con él Un 7 Hay que seguir trabajando Y apoyándolo Es decir Un año que es gobierno Que tiene muy poco Para mostrar Y creo que tiene que ver Con el nivel De agresividad Que tiene Permanentemente Desde que comenzó El gobierno En esa manera De tratar respectivamente Todo lo hecho O de ocultarlo Por cuestión De ordenamiento Si el presidente Dijo 8 Ponemos todos 8 Y si hubiese dicho 5 ¿Qué diría usted? 8 Ciertamente El balance De este año De gestión Del macrismo En el poder Es claramente Deficitario Los argentinos Hoy están Preocupados Están Con miedo Están con incertidumbre Sobre el futuro Y eso es El producto De la aplicación De este modelo Económico neoliberal Tuit de Casa Rosada Un año juntos Cambiamos muchas cosas En un año Pero lo que más Nos enorgullece Es todo lo que vamos A seguir haciendo juntos Creo que tiene un cero Directamente Este es el aplazo Que le pone El partido obrero Y el frente de izquierda Al presidente Macri La Argentina necesitaba Un cambio Que ese cambio Era un cambio De orientación profunda Hoy nosotros vemos Lo que pasa en Venezuela O vemos Lo que pasó en Brasil Entonces vemos Hacia donde iba La Argentina Entonces todo lo que No le ocurrió A la Argentina Lo que no pasó Creo que es algo Que la gente valora mucho Tuit de Lilita Carrió Feliz día Mauricio Un año del cambio ¿Cuánto le pones En economía? Un uno Facebook de Marcos Peña Hace un año Empezamos a cambiar Los desafíos políticos De gobernar en minoría Construir consensos Fortalecer el federalismo Y las instituciones Después de 12 años De kirchnerismo Este país tiene salida Este país va a estar mejor Gracias a los argentinos Y gracias a una política Que cambia Yo le pondría un 6 ¿Por qué? Porque hubo Hubo más trabajo político Más diálogo Y más trabajo político Que en los gobiernos De Cristina Fernández De Kirchner Se están viviendo Todavía momentos complicados Pero lo hicimos Con la idea De hacerlos Todos los argentinos Juntos de la mano En particular Los que menos tienen Yo creo que Que el año que viene Tengamos el mayor Presupuesto de acción social De la historia de la Argentina Muestra un poco La vocación del presidente Tweet de Mauricio Macri Nos juntamos porque entendimos Que a nuestro futuro Lo construimos entre todos Este año nos juntamos Desde el principio Nos juntamos para cambiar Para poder soñar Nos juntamos para dejar De agredirnos Para respetarnos Para escucharnos Nos juntamos porque creemos Que no se trata De apoyar un gobierno Sino de apoyar un país Lo que me llama la atención De lo que pasaba Antes Lo que pasa ahora Es que hay gente Que se pone contenta De que la cosa Esté complicada Que la cosa vaya mal Por favor Que gravia Lo mismo sucedía igual También en el periodo Antes también Sí, lo mismo Este es un país increíble Este es un país De boca arriba Yo trataba de recordar En qué momentos Los políticos Decidieron jugar Todos juntos Yo la única vez Que no vi Miseria ni especulación Fue cuando vino El grito De que se vayan todos Y ahí el radicalismo Probablemente Podrá ratificarlo Alconcín le dio Le puso A Dualde Le dijo En Semana Santa Y en Semana Santa Son dos momentos Absolutamente críticos Fueron dos momentos Absolutamente críticos Si no después Siempre prima Cuando gana la selección Por eso todo el mundo Dice que en la Argentina Falta un pacto social O sea Europa lo tuvo España lo tuvo Ahora Le voy a preguntar A todos los que están Acá presentes Puntaje para el año De gestión De Mauricio Macri Jonathan Número 4 y 5 ¿Con cuánto se aprueba? Con 4 No, con 6 se aprueba No, con 4 Usted que es alumna Bueno, con 4 Depende el parámetro Estamos hablando De las calificaciones Secundarias Y todo eso Con 6 Yo reprobado Si me preguntás a mí Aprobó O no No importa el número Para mí Reprobado No, pero si pregunté El número Bueno Si se aprueba Con 4, 3 Y se aprueba Con 6, 5 Por favor Usted De 1 a 10, 4 4 3 Hay que estudiar Francatelli Si, la talla No, 5 5 Castells, puntaje Nosotros debemos ser El único invitado Que hacemos asamblea Para venir a su programa Y participaron Unos 2.000 compañeros De 5 provincias Y se votaba Por mal Por regular O por bien ¿Qué dio? De 0 a 3 De 4 a 6 Y de 7 a 10 Y dio El 84% mal 15% regular 1% abstención Y no hubo Sobre 2.000 personas Uno solo Que votara bien Entre franjas De obreros Jubilados Gente pobre De los barrios Y demás No hubo Uno solo Que votara Por bien Puntaje Puntaje de 1 a 10 En este primer año De Mauricio Macri 6 6 6 Y yo voy a decir 7 7 Sí, yo creo que Ha sido una gestión En lo político Muy buena Sorprendentemente buena Creo que En economía Por supuesto No llega El gobierno A diciembre Como tenía previsto Sin embargo Yo he visto Que en algunas provincias Del interior Yo ahora estuve en Córdoba Veo que realmente Están claramente Los síntomas De la reactivación Y veo que en Tucumán Pasa Que en Salta Pasa Veo que en muchos lugares No, no es cierto En materia de lucha Contra la corrupción Yo diría Claramente reprobado Mucho ruido Y pocas nueces Se quedaron Nos dieron la ley De acceso a la información Que fue muy importante Y la celebramos Y se quedaron con eso Y después no pasó más nada De hecho lo que pasó Fue para empeorar Fue para generar Mayor discrecionalidad En materia de compras públicas Menores controles Seguimos esperando la independencia De la oficina anticorrupción Tan prometida Y tan utilizada En la campaña De nuevo Lo de las fachadas La esposa Y la lucha Contra la corrupción Son fantásticas En la campaña Y después las esposas Se van Y la lucha Contra la corrupción Queda A ver De uno a diez Débora Probablemente Un cinco Un seis Lo que pasa Es que me parece Que habría que dividirlo Por objetivos Como se hace hoy En las evoluciones En la ciudad de Buenos Aires En economía Le podés poner un tres Claramente sí Pero quizás En algunas situaciones Vinculadas con la transparencia Le podés poner un seis O un siete Entonces hay que hacer Un promedio Desde afuera Yo le pongo un cinco Y voy a valorar Algo que tiene que ver Con nuestra profesión Trabajamos tranquilos No nos mandan la FIP No veo que hay compañeros Que piensan distinto Y que dicen Cualquier cantidad de cosas Sobre Macri y su gobierno Que llaman a los medios De comunicación Pidiendo que nos rajen O gente que molesta Y que condiciona Esto era bastante habitual Así que yo celebro Salvo el caso del señor Barone, ¿no? Que ahora tiene un problema Y que va a ser un juicio Me parece que hay un recicle Que todos han trabajado Y el hecho de poder estar Sin la FIP encima Sin por favor rajá este O despautar gente Que tiene programas Que produce Y que necesita las pautas Me parece que para nuestra Proyección es bueno Señora Sí, yo lo califico cinco Y hablando de economía En particular Creo que se van a empezar A ver muy lentamente Cometieron errores Y por eso se retrasó todo Lo que llamaban La lluvia de inversiones Lo que ellos llamaban Con la reactivación En el segundo semestre Y por eso probablemente Los efectos Más positivos de la economía Se van a ver recién El año que viene ¿De uno a diez? Rodi Yo también le pongo un cinco Porque creo que En gran parte Creo que la gran cantidad De problemas que hay en Argentina No los generó el macrismo Pero tampoco los controló Como prometió Que los iba a controlar Entonces creo que Su falla radica Básicamente en eso Julia Yo miro la televisión pública El noticiero Y la verdad que coincido Vilouta con usted Muchas gracias No podemos decir Que sea un mal noticiero Menos trabajo Menos inversiones Va a vetar una ley Que fue su caballito de batalla Apertura a las importaciones La industria Viene cayendo Drásticamente El tema De la frontera Insisto Con las provincias fronterizas Que estamos en una situación Muy pero muy complicada Un ventilador de pie De esos que ustedes muestran Ahí sale 350 pesos En encarnación Contra Los negocios De posadas Que están Muriéndose La verdad que Es una situación Muy complicada Un tres Por ser muy generosa ¿Predí? Yo coincido Con María Eugenia Vidal Que dice que es mala Para calificar Aunque como docente Le pondría un siete Si hago el promedio Entonces engaño Un poquito Si me disculpan Y con respecto A un tema Que no puedo dejar Pasar para alto El tema De impuestos La verdad que No hay mayor fraude En el proyecto De la oposición Que se presenta Como alternativa Al del oficialismo Que el tema del juego Era infinitamente Más gravoso En el tema del juego Exactamente Sí señor Y entonces ahí está El negocio Con Cristóbal Y compañía Y después vamos a ver Porque ahí hay Corruptela por detrás Y en ese sentido Entonces hay que poner Todo en el balance Y yo le pongo un siete Siete Mónica No yo lo voy a pasar Raspando Entre un cinco Cincuenta Y un seis Creo que el gobierno Pecó de optimista Y transmitió Un optimismo Una teoría Del entusiasmo Como creo que le dice Rosín Pero o algo así Que no hizo bien Porque cuando uno Enfrenta una realidad Que va a ser muy dura De atravesar Tiene que prepararse Y preparar a los que Lo acompañan Para la realidad No para que lluevan Dólares Inversiones Que no llegaron O que no bajen La inflexión En tiempo y forma Y eso produce Una sensación De fracaso De decepción Que yo creo Que estamos atravesando Una situación Que es muy difícil Salir de un estado De cosas Para ir a otro Y que hay que ser Muy francos En ese sentido Creo que se equivocaron Vendiendo Que esto iba a ser Más fácil Es muy completa La encuesta De Poliarquía Que publicó ayer La Nación Sobre qué puntaje Le pondría a la gente Más allá de todos nosotros La nota promedio Es un cinco La nota que le pone Obviamente es una encuesta Está limitada Pero yo te cuento Lo que dice Poliarquía Es un poco Lo que pasó acá también Es bastante Sí Es un promedio Lo que pasó acá Entre siete Que fue el mayor Y tres Que es el menor Exacto La evaluación del país No es buena Negativa en un 37% Positiva en un 18% Irregular en un 45% Estamos muy cerca Y le preguntan a la gente Qué es lo mejor Del gobierno Macri Y qué es lo peor Lo peor Fue el tarifazo No activar la economía No controlar la inflación Quitar las retenciones A la minería Que es un tema Que lo tratamos mucho En este programa Y no reducir El impuesto a las ganancias Que ahora se podría vetar Y lo mejor La reparación A los jubilados Para mí muy parcial La eliminación Del cepo al dólar El arreglo Con los fondos buitre Mantener los planes sociales Y la lucha Contra la corrupción Ya que hablamos Ya que hablamos de números Me parece que El número Que la nota de un gobierno El resultado Tiene que ver Con ese índice de pobreza Sí Por eso Ahí se reduce Digamos Eso Esa es la verdad Digamos Después puede haber relatos Puede haber de uno De otro De todos los gobiernos hablo Hablo de todos los gobiernos Hablo del gobierno que sea Pero ese Ese número Significa Toda la gente Que le está pasando Tanto Y dos con Manuel Por favor Y dos con Manuel Ahora voy con eso Que realmente Iba a ser tan fácil Llegar a bajar Los índices de inflación Llegar a la pobreza cero Bajar ganancias A ver El año pasado Cuando se hablaba de ganancias ¿Qué nos decía Cristina? Si bajamos ganancias Desfinanciamos Al resto de los trabajadores Desfinanciamos al Estado Y con ello Es un impuesto Solidario Y todos pataleamos Decíamos No, el salario No es ganancia Todo lo demás Es un impuesto solidario El Estado está en dificultades La plata no está Entonces ustedes creían Que este año Iba a ser más fácil Ustedes creían Realmente Realmente creían Que iban a llover dólares No, pero en el caso puntual de ganancias Si encaramos una campaña Una campaña electoral Y lo ponemos en el medio Porque mucha gente No solamente hay gente Que gana 40, 50 Acá hay jubilados Que tributan Entonces me parece Que no es un tema Menor No es un tema menor Porque mucha gente tributa Entonces si hemos visto Que el gobierno anterior Era indiferente Era un gobierno Que decía que el impuesto A la ganancia Era para ricos No, era mentira No, no, no Decía que el impuesto Lo desequilaba Bueno, perdón Esa parte pasó La gente votó una modificación Y este gobierno La tiene que cambiar A mí me gustaría Que vaya bien el gobierno Como me encantó Como Néstor Kirchner Contuvo una situación explosiva Y que todos creímos Que su heredera política Con quien se pone de acuerdo Iba a aprovechar Esa situación de estabilidad Y para mí El deterioro institucional Del gobierno de Cristina Fue atroz Y creo que Macri hereda eso Ha sido un volcán El plan bomba Sí existió Ahora, creo que estos muchachos Y me parece que Borenstein Ayer publica Una excelente columna De opinión Es humor En el diario Clarín No, no es humor Es muy profundidad Dice que el perro Es el único que tiene Es profundidad Donde realmente Los trata Entre ingenuos Y también Les achaca errores Me parece que hay que Hacernos cargo De lo que heredamos Y exigirle duramente A este gobierno Porque hay libertades Para criticar Y lo que dice Pablo Es cierto Que hay un momento De apertura Donde no está la AFIP Donde Diego puede decir Todo lo que dice Y seguir trabajando En la televisión pública Donde nadie tenía Un trabajo Bueno Donde tenías tu lugar En el Bueno, ha sido una decisión Así que es al revés Bueno, pero Te echaron No, no, pero perdón No me puedo seguir diciendo Lo que quiero Como todos han dicho Lo que quisieron No, no, no No, no No, no Calidad democrática Me quedó 100% Perdón, perdón Perdón, perdón No olvidemos las cosas En el gobierno Para financiar los medios Que no se laburo Perdón, marquemos las cosas como son El programa de fútbol permitido No está más en el aire Porque pertenecía a la productora Che Nortivo Birx Que le salió una fortuna al Estado Además Entonces no se concibe Que el Estado pague Cosa que no corresponde Bueno, pero el señor Birx Se llamaba Fortunas Entonces no se pudo hacer más Porque el señor Birx Tendrá que aclarar Cómo hizo tanto dinero Por programas En la televisión pública Pero no lo hizo La fuente laboral Es no la mía La de los camarógrafos Técnicos, productores O sea, cuántos productores Y cuántos laburantes Y cuántos periodistas Pero es problema de Birx Es problema de Birx No, no es problema de Birx No, se puede haber hecho bien Punto número dos A ver, a ver Digo sobre un minuto Que no se escuchan Y punto número dos No olvidemos Porque hubo muchos colegas Que han sido perseguidos Por la FIP Lo sacaron de sus trabajos naturales El señor Haddad Tuvo que vender su multimedia El señor Longobardi Fue echado a Radio 10 Cuando era líder El doctor Nelson Castro Fue echado a Radio del Plata Se produjeron un montón De arbitrariedad Que metían De punta a punta Una vergüenza Entregaron la pauta Entregaron No, pero digo Radio del Plata ¿Sabes por qué es tan mal? No seas caradura, Diego Porque el señor Spolky Se llevó la guita, Diego Primero baja un cambio Primero baja un cambio Porque estamos tergiversando Una cosa son los errores Primero baja un cambio ¿Qué esperás, Diego? Bendigna No mientas No voy a bajar un cambio No, no voy a bajar un cambio Porque vos tergiversas No, Diego Tergiversa La situación Y es perverso lo que hace Porque una cosa son Los errores garrafales No, no me ubico Para mí Vos mentís e inventás cosas Vos me decís lo mismo a mí Vos sos impune con tus verdades Decirnos que vos quieras Y que la conclusión la saque la gente Sé libre Y dejame salir a mí No, no soy impune ¿Sabes qué? No tenés argumentos intelectuales Para después de... No, sos muy maleducada Sos muy maleducada Y yo soy un hombre Y le tengo que respetar a vos Si vos sos muy maleducada Y no me respetás a mí Si es injusto Si tenés derecho También igual Está muy mal que por ser mujer Trates mal al hombre Está mal Porque una cosa es decir Que este gobierno Tiene errores garrafales De ingenuidad De continuismo En situaciones de... No, no es así Ahora, ahora Ya uno está mintiendo Porque 32 millones y medio Salían de la ANSES Como publicidad extraordinaria Lo dijo el propio Gocio Además de 7 millones y medio Tuvieron que sacar 32 millones y medio Aparte Como publicidad especial Para bancar 6, 7, 8 Duro de domar Y TBR Este hay De la plata De los jubilados Robaban De la plata De los jubilados Para bancar Eso que era Un ilícito Absoluto Y demás Entonces no se ofenda Cuando su compañera Le está diciendo eso Porque no le está faltando El respeto Fue un robo A los jubilados Lo que se hizo Se bancó Con plata robada A gente que trabajó 30 o 40 años Desde ahí se sacó Para que esos delincuentes Se llevaran esa plata Y todavía Tienen la cara durez Como varones De querer pedir Una indemnización Al revés Nos tendría que devolver Toda la plata Que se llevó Los 90 mil pesos Que se llevaba Cada 30 días Nos tendría que devolver A la ANSES Y a todos los jubilados La plata que nos robó Todo ese año Desde 6, 7, 8 Para que ya que lo nombró Vamos con otro De los temas del día También que tiene que ver Con varones ¿Se acuerdan varones? Orlando Orlando varones Claro que sí Conmigo no varones Conmigo no varones Conmigo no Varones Y el juicio Mirá Con el estado No varones El ex panelista De 6, 7, 8 Se siente estigmatizado Desde que finalizó El programa No consigue trabajo Y cree que eso Se debe al cambio De gobierno Y al rol que él Ocupaba en la nave Insignia del kirchnerismo Es por eso que decidió Con Mariano Recalde Como abogado Hacerle un juicio Radio y Televisión Argentina Mariano Recalde Lo patrocina Pidiendo un resarcimiento A este gobierno Porque dice Que lo han estigmatizado Denostando su trabajo Que no le permiten Conseguir trabajo Como periódico Como se siente ahora Después del 6, 7, 8 Me siento muy bien No soy nostálgico En general Yo siempre pienso En el futuro Es imposible refutar La presunción De la corrupción La presunción No, no, no Es imposible refutar La estadística Del hambre Que es cierto El hambre en la Argentina Y la desnutrición Figuró en el estatus En el estadio De los índices Toda la vida Por lo cual Adjudicarle A Kirchner Que logró hacer Unos cambios Interesantísimos En la sociedad Diario registrado Punto com Por Orlando Barone La bella mierda Hasta el más vacuo Poetizos embellece Con flores y nenúfares Con alondras y hadas Pero como escribir Un poema bello Con soretes y mierda Y como hacer Que algo cambie Para que nada Siga igual Y desdecir Al gato pardo Bellamente Hay que cambiar Desde el 7 de diciembre Y hacer que la mierda Ya no apeste Ni hieda Ni impregne Pituitarias Ni cerebros Ni lenguas entrenadas Dócilmente A ser indóciles Al revés Vos no podés Entrar a una catedral O a una construcción Para mirar una ranura O para mirar Que el monaguillo Se llevó las alcancías Vos tenés que mirar El todo Se puede trabajar Conmigo no Conmigo no Vos trabajaste en extra Trabajaste en la nación Vos te aguantaste Hasta donde pudiste Conmigo no Llama Llama a alguien De Clarín Conmigo no El pasado ya está Se hizo lo que se hizo Ahora hay que mirar Hacia adelante En la demanda Aparentemente Utiliza como base Argumental jurídica Aquella frase De el Daniel Volviendo a Scioli Daniel en que te has convertido Daniel en que te has transformado En que te han transformado Pareces un panelista De 678 Alejandro por favor A mi lo que me parece Acá interesante Es lo siguiente Barone Le hace juicio A Radio y Televisión Argentina Y a la productora Porque algo que no dice Diego Es que estos programas Eran de la productora De Beards Que la compró Cristóbal López Y Cristóbal López Desactivó Todos los programas Que tenía Beards Empezando por 678 Fútbol permitido Duro de domar Televisión registrada 678 cumplió su Su contrato Claro Pero lo desactivó Cristóbal López Es decir Radio y Televisión Argentina La televisión pública Contrataba A la productora De Beards Que luego compró Cristóbal López Y en eso No se pusieron de acuerdo Pero jamás La productora Reclamó La continuidad Del programa Nunca Entonces En esa situación Barone Lo que tiene que hacer Es reclamarle a la productora Que fue la que no Continuó con el programa Saliendo de este caso Digo Beards Y de la discusión Que hay Beards versus gobierno Beards versus Pilota O los que lo acusan Igual el tema es el Gastel Barone Es Barone No está bien Digo De los laburantes De los medios Como ellos Que se han quedado Sin laburo Atrás de Barone Pero digo Atrás de Barone Atrás de cada uno De los que hemos laburado En algún producto Determinado Insisto Hay decenas De familias Que se han quedado Sin laburo Decenas Perdón Déjame tener una idea Digo Si estuvo Pará Si podemos coincidir No Si podemos No Pero ustedes no Saben dividir Pero el quillerismo Vació la productora ¿No puedo terminar Alguna idea? Sí por favor Que termine Digo Dándole plata A empresarios Inescrupulosos Llámese Como uno se pueda llamar Hay dos, tres, cinco Muy conocidos En los cuales se han entregado Sumas de dinero Infinitas Que está muy mal ¿Coincidimos en eso? ¿Quién es la responsabilidad Entonces? No Lo que yo estoy diciendo Es que a partir de ese punto Como ha hecho este gobierno Con muchas otras cosas Si vos querés hacer bien Las cosas Bien Es No darle Ese caudal de dinero A esos empresarios Inescrupulosos Controlar el dinero Que se le dé Lo que corresponde Pero que nadie Pierda el laburo Los laburantes De Radio América De Radio del Plata De Tiempo Argentino El gobierno de Cristina Le da El gobierno de Cristina Le da 300 millones de pesos A un empresario Inescrupulosos Para que cree Un medio de comunicación Ficticio en muchos casos Porque solo podía dar noticias Afines al gobierno Ahora bien Hay un montón de trabajadores Que fueron engañados Porque Que creyeron Que era una fuente De trabajo genuina Cuando en realidad No lo era La estafa Proviene de allí El delito primigenio Es el del gobierno De Néstor y Cristina Que otorgaban Fondos millonarios De nuestros propios bolsillos Para crear medios De comunicación Inexistentes Porque eran medios De propaganda política Perdón 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 Crearon un multimedio Como querramos llamarlo Oficialista Con plata desagregada De las pautas oficiales Medios que no existieron Que no tenían audiencia Se vendieron otros medios A empresarios amigos Vendieron los medios Y destrozaron las audiencias ¿Qué hicieron con Radio 10 Con C5? ¿Qué hicieron con todo eso? Vayan a reclamarle a Spolky A los que llevaron adelante Es un canal muy serio Y que lidera Gran parte del rating ¿Qué? Por favor A ver Hay dos cosas Por un lado Medios que ni siquiera Pagaban las cargas sociales Igual no todo es lo mismo No, no Está bien Pero de los medios Que estamos hablando Ni siquiera pagaban Las cargas sociales Y por otro lado Volviendo al tema varones Que salga a buscar trabajo Y no es que esté estigmatizado A ver A muchos Nadie Yo fui víctima Si se quiere De la distribución de pauta Que hubo En la década pasada ¿De qué manera por favor? Porque nosotros trabajamos En un medio De Spolky Que Spolky había comprado Era de otra empresa ¿Por el qué medio? Tenemos un programa con Tenemau En Rocampo Y en un momento dado Cuando Nos quedaba un año de contrato Y nadie se victimizó Nos dijeron No nos pasan más pauta Si siguen ustedes ¿Por qué? Y porque ustedes son objetivos Ni siquiera nos dijeron Porque son críticos Porque ustedes son objetivos No nos pasan más pauta Así te dijeron Sí Fue la hacer una pregunta Que no voy a tener Nos damos la ¿Cuánto? Una billa te doy No te preocupes Vamos a buscar el laburo Digo Y vas a buscar el laburo Porque el buen periodista Consigue trabajo O se arremanca Y dice bueno ¿Qué pasa? Tenés las 7.50 Donde hay un montón de gente Trabajando Tenés Radio del Plata Donde hay un montón de gente Perdón Orlando Barone No quiere trabajar Y acá mi respeto Es un estafador Víctor Hugo Hoy día Arrasa Con su programa de radio Él denunció Denunció Debatimos acá Pero ahora Él tiene un montón De audiencia Evidentemente Funciona como producto Se cayó Y está funcionando Maravillosamente Como programa Te gusta Orlando Barone Es un estafador No quiere trabajar Está prácticamente Sordo Tiene muchas dificultades Para escuchar Cuando él Arranca en 6.78 Prácticamente Estaba sin trabajo Lo habían dejado Sin trabajo Incluso en Radio Continental Su situación laboral Realmente ¿Qué tiene que ver Señora lo que dice Con eso que estaba sordo? Tiene que ver Con el hecho De que Él No está Buscando trabajo Él lo que está haciendo Es aprovechar Una situación Para victimizarse Y tratar de ver Si puede lograr Una buena cantidad De dinero Que el Estado Le pague Por no trabajar Perdón Porque él No quiere trabajar Marquemos Marquemos Porque se dijeron Muchas cosas Cuando uno Forma parte De un curro De algo Que no es legal Y que sabe Que está formado Por plata Con Como marca aquí Raúl Que no corresponde Sabe Que eso va a durar Lo que dura Entonces hay que bancársela Y no dramatizar Porque hay muchos empleados De Canal 7 Que siguen trabajando Como corresponde No a través de productora Que hacían su negocio Y el canal estaba a la deriva Punto muy importante Punto número 2 Yo creo que el señor Barone Y muchos se aprovecharon De lo que no fue El cumplimiento de las pautas Cuando uno trabaja Para el Estado Los que trabajaban en 678 Trabajaban en 678 En 678 En Radio Nacional Trabajaban y escribían Para no sé dónde No respetando a nadie Y ganando sumas Fabuloso El señor Barone Le quiere hacer un juicio A un gobierno No a un Estado Al señor Barone No lo contratan Porque no lo debe gustar O porque es caro O porque es malo Porque el señor Navarro Trabaja El señor Iberti Trabaja El señor Víctor Hugo Trabaja El señor Silvestre Trabaja El señor Jabrosky Trabaja Cintia García Que trabajaba ahí Trabaja No lo deben querer contratar Porque no les gusta ¿Cuál es el problema? Que vende la dignidad Pablo Que vende la dignidad Como trabajador de prensa Se quema Frente a la audiencia Y no tiene posibilidad De volver más Le pasó A Conti En los 70 Le pasó A Néctar En los 90 Y le pasa hoy A Barone Y a todos los que han sido Colaboracionistas Del gobierno anterior El que pierde La dignidad Siendo un trabajador De prensa Que no venga después A llorar y demás ¿Por qué no pusieron Publicidad en este programa? Porque entre todos ellos Entre Víctor Hugo Morales 6, 7, 8 Y todos esos programas Ninguno Llegaba a los 7, 8 puntos Al millón y medio De personas Que ve cada noche Este programa Me encanta Castel Me encanta Castel Cuando me pasa el número De la gente Son los números reales Son los números reales Yo creo que no todo es lo mismo No todo es lo mismo Hay que ser muy cuidadoso Lo que si es Uno Mira con Digamos Con mucha atención Cuando hay alguien Que entable Que comienza un juicio Contra el Estado Pero se robó Mucha plata Santiago Demasiadas familias Se quedaron en la calle Avaladas por el gobierno Anterior Porque Sabes Cuando Cristina fue A tiempo argentino ¿Te acordás cuando rompieron Todo a tiempo argentino? Una patota Los trabajadores Le preguntaron Y le dijeron Cristina ¿Por qué le dieron 814 millones de pesos Saspolski y Garfunkel? Si sabían Lo que iba a terminar pasando Y terminó pasando eso Cristina dijo Bueno yo no voy a hablar No voy a hacer nombres Porque si empezamos Con los nombres Sabían Sabían Porque conocemos Las historias De algunas personas Veamos lo que pasó Con algunos bancos En la década de los 90 Y hoy Un señor se fue a casar Con su novia No sé dónde A casar jabalíes Y otro está desaparecido Y fueron 814 millones de pesos Y dejaron 800 personas En la calle A ver un minuto Señora No me Me quedó la duda ¿Él está haciendo Una demanda Por una determinada Indemnización O porque se considera Estigmatizado? Él está pidiendo Una indemnización Tanto a RTA Que a RTA Que es La televisión pública Porque considera Que es solidaria La TV pública Con la productora privada Que tenía El contrato Pero perdón Ahora No mi pregunta es Lo que hay que decir Es que la productora De Diego Birch Que es la que hacía 678 Antes de trabajar Haciendo 678 No era kirchnerista Porque si no acá Es como que Diego Birch Fue siempre kirchnerista Barone también Fue siempre kirchnerista Barone trabajó en Clarín En la época de la dictadura Aunque él lo había sacado Del currículum eso Acá lo que hay que decir Es que la productora De Diego Birch Hacía críticas A Cristina Kirchner Y decía que era Peor que de la Rúa En el año 2008 Pocos meses Antes de lanzar 678 ¿Qué pasó? El gobierno Le puso mucha plata encima Lo sedujo Lo acercó al poder Y Diego Birch Se hizo kirchnerista Lanzó 678 Y le cambió La línea editorial A los programas Que él tenía Que eran Duro de domar Y televisión registrada Hizo un multimedio kirchnerista Y con eso lo vació Y con eso Hizo que perdieran El trabajo ahora Una cosa Todos esos trabajadores Que trabajaban ahí No tenían por qué perder 124 familias Hicieron el escenario Le cambió la línea editorial A todos De a uno Por favor Algo acá No tenía Minuto Sí, Natalia ¿Quién se hace cargo De esa gente? El Estado Nacional Es un problema O sea Verdaderamente además Los medios de comunicación Están en crisis Por muchas cuestiones Que tienen que ver Con las nuevas tecnologías Las plataformas Los diarios en papel Se están vaciando No hay trabajo para todos Ahora Yo pregunto Un plan Y con mucho respeto ¿Quién se tiene que hacer cargo? Para vos ¿Puede implementar Un plan de emergencia? Andemos en sí Forma de cooperativa Pero perdón ¿Viste la cantidad de gente Que tiene hambre? Un plan de emergencia No se ha morido Un plan para varones Para varones Que ganaba 90 lucas Que ganaba 80 mil Y sí Armaba un plan Para un trabajador Que lo necesite Ganaba un mejor caso No para varones Acabo de decir 124 Varones decía Varones decía Dijo en un reportaje Que Rodolfo Walsh Paco Urondo Aroldo Conti Eran periodistas Ideológicos Es decir Su kirchnerismo Como muy bien dice Alejandro Alfie Es reciente Simplemente Se subió A ese tren Porque le convino Económicamente Nada más Ni nada menos Y ahora lo que le conviene Es hacer juicio al Estado Para no trabajar Lo único que él quiere Es no trabajar Perdón El problema no es varones Para mí en sí mismo El problema era El lugar donde se trabajó Porque eso se transformó En una máquina de escrachar Una cosa es un cambio De línea editorial Que lo podés tener Que se reveló Le bajó kirchnerismo de golpe Yo coincido con vos Es raro Es raro Pero el problema fue Lo que vino después Barone habla de estigmatizar Que se siente estigmatizado 678 fue una máquina De estigmatizar Al que pensaba distinto Una máquina de destrozar gente A Juan Michelli Le echaron la culpa a Dualde Del asesinato de Mariano Ferreira Justificaron la agresión A sellazos A Gustavo Noriega Cuando presentó un libro En el INDEC Vino la patota de Moreno Y bueno Algo habrá hecho Transmitieron en vivo El juicio público De Ebe Bonafini A los periodistas Escupían Iban los militantes de abuelas De madres Perdón Escupían Las fotos de los periodistas Y los periodistas Y lo transmitían 688 Destrozaron al pobre Maica Migorena Que se arrepintió De hacer manieto Y le dijeron Como Cobarde Maricón No te animás a hacer manieto Miren como se viste Maica Migorena Eso fue una máquina ¿Qué pasa ahí? A mí me ponían como pirata Insisto Paga del imperio británico Cuando no he viajado a Londres Ni siquiera con una referencia O sea Era Zipaya Barata Kelper Acá tuvimos una discusión Con la compañera Julia Mengolini Porque me acusó De ser trabajadora del imperio O sea ¿Desde qué lugar? A ver por sí Eso generaba agresiones Yo estoy de acuerdo Con el tema De lo de Johnny Porque Lo central es que Esos programas Se emitían Por el canal público Porque parece que Eso es un detalle menor Se supone que En la democracia El canal público Tiene que ser pluralista Porque es de todos nosotros Supongamos que tiene Una cierta tendencia En favor del gobierno Pero esos programas Sistemáticamente Eran para denostar Para destruir Al adversario político Y muchos de ellos No resisten realmente El archivo Cuando Sarlo le dicen Ese debate famoso Extra Era la revista Que dirigía Neustra Colaboración de todos Los gobiernos militares Entonces La verdad Eso era una situación Que en este momento Pretender una indemnización Es una estafa Ahora digamos la verdad Porque tiene un origen Perverso Además los fondos Que lo financiaban Como dice Raúl Lo que lo hace Perdóname Freddy Lo que lo hace Especialmente ridículo Al reclamo Es la utilización De la palabra Estigmatizar Claro ¿Qué hacía 6, 7, 8 Que no sea Estigmatizar gente? Bueno Pero no han perdonado A nadie Y la gente A lo que ellos Maltrataron sistemáticamente ¿Se acuerdan lo que quiero? ¿Puedo contar un negocio? ¿Puedo contar un negocio De cómo funcionaba? El papel con Scioli Porque lo maltrataron Y después cuando Cristina Dijo es candidato Lo llevaron Vamos a decir la verdad De cómo funcionaban Algunos negocios Porque es cierto Me parece que hay que Diferenciar lo que es La TV pública Los medios públicos Con plata del Estado De los privados Pero no obstante ello Me parece que vale la pena Contar por ejemplo Los medios de Polsky y Garfunkel Los medios gráficos Las revistas ¿Para qué estaban? ¿Para vender ejemplares? Porque a todos se escandalizan Que no medían Que no se vendían No La pauta El dinero Era solamente para hacer la tapa Y la tapa Empapelaba la ciudad Ustedes lo recordarán Y lo habrán visto Hubo una tapa muy famosa Que empapelaron todo tigre Contra masa O después te decían Si querías hacer una tapa O favorable O desfavorable Para determinado político Y era una manera De coacción Y de extorsión Eso era Porque no confundamos Periodismo con eso A ver un minuto Porque Barone No es el único Tenemos un archivo Que repasa un poco la historia Juicios al Estado El estigma de 678 Uno de los programas televisivos Más controversiales Durante la gestión kirchnerista Sigue levantando polvareda Algunos de los integrantes De su panel Consideran que no fueron Correctamente despedidos Y le iniciaron juicio al Estado Además Dan a entender En sus reclamos Que no reciben ofertas laborales Por las manifestaciones políticas Que realizaron en el pasado Victimización O casa de brujas ¿Tú cuando te fuiste 678? ¿Tuviste algún problema Que no te contrataron Por haber trabajado ahí? Me parece que un tiempo sí Pero lo último Que se me ocurrió hacer Es victimizarme Victimizarme Tuve un tiempo Tres años Sin televisión de aire Bueno Me parece que tenías que ver Con 678 Tenías que ver Decidí hacer un juicio Porque no tengo por qué Soportar Un despido En el cual Ni siquiera tuvieron La valentía De llamar Y explicar Por qué decidían No continuar Una relación laboral Es un delirio Viste Que ellos vayan a sacar La guita al Estado Ellos no le están sacando La guita a Macri Le están sacando La guita a todos No se están sacando Es escandaloso Pedido de indemnizaciones Es un pedido escandaloso La verdad es que es impresionante Los colonizados que tenemos En la cabeza Como trabajadores Al revés Yo te quiero sacar El chif Hernán En un trabajo Lo juzgan Por haber pedido indemnización Eso es increíble Lo que pido Es que el Estado Cumpla la ley En este caso El representante del Estado Es Hernán Lombardi Se reclaman Vacaciones adeudadas Y Lo que no le reclamaron A nosotros Son unos caraduras Pómulos de acero Digo yo Creo que somos unos pobres tipos Y que siempre lo fueron Es una cuestión De miseria humana Es contra Radio Nacional Decidieron no hacer Lo mismo Con PPT Ni con ningún otro empleo 678 Lo usan como marca Cuando quienes Iniciamos acciones legales No es por 678 Sino Por nuestros Diferentes trabajos En la radio pública Todo es mentiroso La verdad que quiero darle la palabra A una Periodista De raza De lujo Yo creo que debe ser Una de las mejores Mónica Y con todo respeto Te lo digo Te he visto cubrir Diferentes hechos Y sucesos Que Sos Sos Una periodista Para mi sos La periodista De la República Argentina Y acá están hablando Periodistas también Así que quiero que hables Como par Que pasó con tus pares Porque Antes Siento Cuando yo era chico Y los veía Sentía que eran Más corporativos Los periodistas Se protegían más Yo veo Guerras y batallas De periodistas Hoy que no puedo creer Digamos gente Que ha quedado enfrentada La grieta Destrozó El rol del periodista Lo destrozó Estas estigmatizaciones Fueron acorralando El que no estaba En los medios Independientes También fueron A ver Cuando asumió Menem En el 89 Decenas de periodistas Fuimos desplazados De los medios De los que estábamos Venía otro tiempo político Los que habíamos tenido Un grado de exposición Alto Yo estaba Con Campolongo Yo estaba con Campolongo En Canal 7 En ese momento Era TC Habíamos sido La cara De todas las azonadas Carapintadas De la Semana Santa No teníamos Un 678 Ni ahí Hacíamos un noticiero Lo más ponderado Que se podía Dentro de un canal Del Estado Y la verdad Es que nos fuimos a casa Y no empezamos A revolear juicios Yo me fui a casa Estuve un tiempo En mi casa Me reincorporaron Después de una gran movida Que hubo Para reconsiderar Todos estos temas Y renuncié A los pocos Me reincorporaron Volví Hice unos pocos programas Y un día dije Esto no es para mí Agarré mis cositas Y me fui a casa No anduve Reboleando Pidiendo indemnizaciones No ganábamos fortunas No estigmatizábamos A la gente Estábamos Cada vez Que teníamos Que estar En un tiempo Extremadamente difícil Lamento Que yo no esté Campolongo acá Nos hemos pasado Días enteros Durmiendo Sobre las alfombras En el canal En situaciones críticas Nos mandaron a casa Nos degradaron El día anterior El día Mira, lamento Que no esté Carlos Campolongo Porque ese día Finalmente lo vimos juntos El día anterior Que asumiera Mene Carlos, como era peronista Decía No, vamos a seguir acá Vamos a seguir haciendo noticias Y yo decía No te hagas ilusiones Carlos Nos vamos a tener que ir a casa Porque empieza Un nuevo tiempo político Porque el canal del Estado Te guste o no Termina siendo el canal de gobierno Y porque nuestra imagen Está asociada Con esta etapa La del alfonsinismo De la juicio a la Junta De todo lo demás Nos vamos a tener que ir a casa Porque vino el indulto Vino el indulto En ese momento Vino o no vino el indulto Vino de noventa Y los periodistas desplazados ¿Sabés dónde estábamos ese día? En la marcha del indulto En la calle No estábamos en los puestos de trabajo Pues ya no estábamos más Entonces, ¿sabés qué? Tranquilos a casa Y todos decían Bueno, va a tardar un tiempo Que puedas reacomodarte profesionalmente Que sé yo Al tiempo Obviamente libré mi batalla Pero no la libraba En los medios a los gritos Hablaba con Con todo el que podía hablar Y decirle Mirá, yo tengo una inserción Profesional en el medio Me gustaría seguir trabajando Si no es en este lugar o otro Pero No salía a quedarme Con la guita del Estado ¿Entendés? Cuando me reincorporaron Estuve un tiempo Un poquito tiempo Y cuando vi Cómo venía a la mano Un día El gerente de turno Intentó explicarme Cómo era el tema de Uno de los gays Los primeros gays El Swiftgate El Swiftgate Cinco de la tarde El noticiero era a las siete Intentó explicarme El tema del Swiftgate Y yo Lo miré fijo Y le dije ¿Ya hay retiro voluntario? Y me dijo ¿Por qué me decís eso? Porque me quiero ir ¿Y cuándo te querés ir? Ahora Y me fui Y me fui a mi casa Con lo puesto Chicos, basta Sí, yo ni No estamos acá Para defender el puestito Después de los niveles De agresividad Que se han desplegado Y de periodismo militante Ahora Que después hay un montón De cantidad de gente Que se quedó afuera Que tiene derecho A seguir trabajando La ilusión Porque tuvo una inserción Profesional en estos medios Coincido con vos Tienen que tener Nuevos puestos de trabajo Y los van a tener Pero el que ha cumplido Un rol Al nivel de periodista Militante De varones No está para pedir Una indemnización Yo creo que buscaron Destrozar el rol Del periodismo Y eso Estoy totalmente seguro La idea de que Somos todos operadores Todos tenemos un precio No hay hechos Esto que alguna vez Lo discutimos Se terminaron los hechos Nada Eso Todo es subjetivo Nada Esto que ves acá No existe Es según si lo diga Diego ¿Quién te manda? ¿Quién te manda? La pregunta es ¿Quién te manda? Claro ¿Quién te manda? ¿Vos te manda el dueño? ¿Te manda el operador? ¿Te manda el auspiciante? Relativizar absoluto No hay verdades Entonces Todo depende Quien lo diga Cómo lo diga Y después está la cuestión ética De lo que dice Mónica ¿Cómo te planteás Frente al Estado? Entre periodistas de 678 Radio Nacional Y la locutora militante Son 25 millones de pesos De indemnizaciones Que le están pidiendo Al Estado Entonces La pregunta es ¿Cómo te parás vos Frente al Estado? Trabajaste 8 o 12 años Pero el Estado No es que lo va a pagar Macri El Estado somos todos nosotros El Estado Fue Macri Macri fue Cristina Somos todos nosotros Entonces fueron 8 o 12 años De un ejercicio militante Además Cuando hablamos del Estado También tengamos en cuenta Que hay derechos laborales Pero también ¿Cuál es el rol Que vos estás cumpliendo? No es lo mismo Un redactor de tela Que está ganando 8 pesos Que cuando vos ganaste 10 o 20 veces más Que ese redactor de tela Por decir determinada cosa ¿Y qué función cumpliste? ¿Y qué función cumpliste? Entonces vos sabés Que te están pagando eso O te están cooptando Y el problema es tuyo Si te dejas cooptar Entonces después No podés venir a decir Bueno, pagame la indemnización Vos jugaste un rol ahí Que quisiste jugar Con una cantidad de dinero Muy importante Bueno Pero la palabra periodista Pero la palabra periodista Igual está No, yo diferenciaría Los juicios Que entablaron Los periodistas Que trabajaban En Radio Nacional Que eran de 6, 7, 8 Pero le hacen juicio A Radio Nacional Porque trabajaban En forma directa Y ahí En relación de dependencia En cubierta Ahí habrá que discutirlo Legalmente Éticamente Está claro Que no les corresponde Pero hay una discusión legal En cambio Barone Estaba contratado Por una productora privada PPT Entonces Que le haga juicio A la televisión pública Cuando en realidad Estaba contratado Por PPT Que era de Diego Birx Y la compró Cristóbal López Que le haga juicio A Cristóbal López Me parece que lo de Orlando Barone Así es Es mucho más simbólico Porque en ese caso No hay nada que reclamar A la televisión pública Sí, doctora Sí, desde el punto de vista jurídico Coincido, digamos No hay mucho más para decir Si son empleados del canal O de la radio Tendrán algún derecho De reclamar Y habrá que discutir La cuestión ética A mí me conmueve mucho En tu relato Mónica Como espectadora Te lo digo De verte muy chica En mi casa De escucharte De verte en esas épocas Y me resulta muy conmovedor Lo que contás Y me resulta preocupante Que nos hayamos acostumbrado Que eso sea así Digamos O sea No era razonable Que vos te tuvieras que ir Ni que campeón Digamos No es razonable Que con un cambio De gobierno Si son exitosos Y buenos Y profesionales Quienes conducen Un noticiero Deban irse Y esto sigue ocurriendo Y probablemente Siempre sea así Porque se confunde Lo público Con lo privado Se confunde El Estado Con el gobierno ¿Quién se va a hacer cargo De lo que vivimos? Que todos acaban De relatar Que fue realmente lamentable O sea El uso personal Electoral Político La priete De las presiones Desde los medios públicos En los cuales uno Debiera estar Generando pluralismo Y tratando de tener Una democracia deliberativa Más abierta Esto sigue siendo así ¿No? Sí En realidad A mí me degradaron El día previo Lo mismo a Campolongo Éramos los conductores Del noticiero Con esa tarea Con ese estatus Y nos dijeron Bueno Desde el lunes Van a hacer la crónica Cumple horario De tal hora A tal hora Sueldo de cronista Y yo dije Está bien A mí no me va esto Yo me voy a casa Piensen Si quieren hacer algo Conmigo Piensen Yo por el momento Me voy a casa Les doy un tiempo De reflexión Y hagan lo que quieran Yo tengo una inserción Profesional en el medio Yo no entré A ningún medio De comunicación Auspiciada Por ningún sector político Yo tengo una inserción Profesional Entonces Respétenme como tal ¿Les gusta esto? Bien ¿No les gusta? Me voy a casa Y piensen Reflexiones A mí me reincorporaron A los cuatro o cinco meses Me pidieron que regresara Estuve un poco tiempo Y después vi Que ya no era para mí eso No era para mí De todas formas Cualquiera sabe Que una degradación laboral Es causal de despido Claro Está bien Pero no me dio Por jugarla A la degradación No, pero me refiero Cualquier laboralista Sabe que si te ¿Moving se llama eso? Te voy a decir algo ¿Moving? Te voy a ¿En la figura? No, no No, no Voy a comentar algo ¿Puedo comentar algo? Un minuto Tenemos a una doctora De Yale No, pero es correcto Lo coincido con Freddy Digamos, si vos tenés Una degradación De tu cargo Causal de despido Sí, o un cambio Que implica un cambio De tus condiciones laborales Puede ser un exceso Lo que llamo un exceso En el Ius Variandi Las posibilidades que tiene Tu empleador De cambiar tus condiciones laborales Tienen un límite Si vos haces trabajos calificados Y de pronto te degradan Como lo que plantea Mónica Eso es una causal Ahora, pero es cierto Es cierto lo que decía La doctora recién Que continuamente Con todos los gobiernos Que van pasando Sucede lo mismo Yo coincido con la doctora Para mí El tema eterno No es solo los medios Es la confusión Partido-Estado Lo tuvimos con la televisión pública Lo tuvimos con la cadena nacional Lo tuvimos con fútbol para todos Que se suponía Que era fútbol para todos Pero bajaba línea política Lo tuvimos en dependencia del Estado Yo me acuerdo AFSCA Que era el organismo Que se encargaba De regular el tema De medios de comunicación Le sugería Le sugería El 8 o el 10% Del sueldo Para el partido Nuevo Encuentro Que era el partido Del que conducía el AFSCA Que era Martín Zabatila Eso es creer Eso es adueñarme del Estado Eso es confundirme Creer que el Estado Es un bien particular Yo voy Diego Sí, por favor A tal punto Fue una estafa Que lo mencionó antes Gustavo Estaba tan armado Que todos esos medios No hacían los aportes Patronales No hacían los aportes Incluso impuestos No pagaban Y el gobierno Lo sabía Lo avalaba A punto tal Que después Antes de irse En el último año Cristina Kirchner Lo que hizo es Conmutar la deuda En base a publicidad Futura Vale decir Por ejemplo Hoy la publicidad Que puede El gobierno De Mauricio Macri Darle a tiempo Argentino En realidad Se la tiene que publicar Gratis Porque esa cuenta De los aportes patronales Y los impuestos Y los impuestos Que no hicieron Está la deuda Esto es lisa y llanamente Le descontaban al empleado Y se lo metían En el bolsillo Y el gobierno Lo sabía Y el Estado Lo sabía Y después se lo Digo por favor Me parece que todo El tema de gobierno Política y medios Hay una enorme hipocresía Enorme hipocresía Total y absoluta Y me parece que En un gobierno De otro Lo único que se diferencia Es en la forma En que lo hacen Y no voy a dar Mayores precisiones Al respecto Cada uno sabe Y entiende De lo que estoy hablando La pauta A un medio Tal vez las cifras Podemos Coinciden que son diferentes Pero Se siguen dando Pautas a amigos A radios amigas A ubicar A periodistas En ciertos medios Porque son afines Al gobierno O al menos Han respondido bien No tanto ideológicamente Jugarse con el 678 Pero hay algunos Que terminan Teniendo sus premios De los impuestos Si los pagan o no Los pagan Con AFIP Con Tarde o temprano Todo se sabe Yo firmo lo que dice Diego Nada más Digo Es simplemente Repudió lo anterior Ahora también lo están haciendo Con otro estilo Con otra forma Simplemente esto Y nosotros Este bloque Hablos escuchado todos Tirarnos entre colegas También hemos llegado A un Por quien haya sido El responsable O el que lo inició Es un momento muy triste Realmente De atacar a uno Que es sordo Que nos puchan Yo lo que creo Diego Horrible ¿Sabes por qué? Perdón a ver Puedo decirlo con algo Yo sigo pensando Ahora también pasa Lo de los pedidos Bueno está bien Ahora también pasa Pero perdón No pongamos Mucha plata Tratemos de no poner La lista de colegas A determinadas personas Que cumplieron un rol Lamentable A mí me parece bien Que pongamos Pero es el rol lamentable Para mí hay otros Que cumplen el rol lamentable Y también Pero también No sé de dónde lo digas No sé la autoridad De qué lugar Y para quién Pablo Lo que pasó con 6, 7, 8 Pero para vos Hay gente que cumple el rol lamentable Y para mí Hay gente que cumple el rol lamentable Entonces se pide la visión Hay pilares del periodismo Pero no es todo lo mismo Perdón Hay pilares del periodismo Hay pilares A ver Es que según Diego Es todo lo mismo No es todo lo mismo Decía muy bien Julia Que ella ve la televisión pública Ahora Y ella es del Frente para la Victoria Y no se siente ofendida Sin embargo hasta el año pasado Realmente lo que hacían ahí Era tremendo Yo me acuerdo Juan Michelli Un colega Que trabajaba en el noticiero De la televisión pública Lo echaron Por preguntarle Al Cuervo Larroque Si usaban pecheras Cuando ¿Por qué usaban pecheras Cuando distribuían alimento Lo de la cámpora? Lo destrozaron Desde 6, 7, 8 Tuvo que abandonar el noticiero Lo destrozaron Y eso pasó Sí, a ver Moni Yo Y ya que estamos haciendo Esa referencia con el 89 De este periodo Salimos con un enfrentamiento Dramático Entre los periodistas Porque desde el oficialismo De los periodistas militantes Se lastimó Se estigmatizó Se maltrató Se denigró A muchos colegas Yo les voy a decir una cosa Cuando fue lo del 89 Muchos periodistas quedamos afuera De las pantallas De la radio Y todo El cambio de gobierno Significó Una situación muy particular Que fue de junio Julio cuando asumió Menem a diciembre Recuerdo Tengo muchas ideas Se armaron hasta pequeños grupos De autoayuda Colegas que nos llamábamos entre sí De pensamientos diferentes Que no habíamos interactuado en medio Yo integré un grupo Con Paenza Fíjate vos Con Paenza Con Pepe Liayef Con Carlitos Abrevaya Con Osvaldo Pepe Éramos un grupo muy chiquito De seis o siete Que nos juntábamos Cada quince días En la casa de alguno de nosotros A contenernos mutuamente Y hablar de la situación laboral Que atravesamos nosotros Y el resto de nuestros colegas Acá existe una organización Que se llamó Periodistas Que implosionó En el año Si mal no recuerdo 2003, 2004 Que estaba compuesta Por una cantidad de periodistas De pensamientos tan disímiles Que ustedes no lo podrían creer Que estábamos todos sentados A la misma mesa Para hablar de las cosas De la profesión Allí estaba Berbisky Allí estaba La Nata Allí estaba Pajarito García Lumpo Allí estaba Bueno, desde ya Magdalena Joaquín Morales Solá Era un mundo de diferencias Y nos juntábamos todos Y charlábamos de las cosas De la profesión Eso fue posible Y cuando había un problema Cuando fue 2001, 2002 Fuimos varias veces a gobierno A hablar por nuestros colegas Que en la calle Estaban sufriendo dificultades ¿Sabés que mató todo eso? ¿Sabés que mató? Yo te lo voy a contestar ¿Sabés que mató? ¿Qué pudrió todo? La pauta La plata Eso nunca hay que dejarse Comprar por la plata Nunca O no, Gustavo Eso es básico Eso es lo que pudrió todo Pagar la plata Va tanto al Estado El Estado puede hacer la propiedad Que quiera Pero está en vos Aceptar o no aceptar Que te compren Un minuto Sí, Raúl Puntualmente Puntualmente Esto no es una cuestión jurídica Esta es una cuestión de ética Una cuestión de principio Usted en cualquier barrio De cualquier lugar de la Argentina La gente lo ve con respeto Con consideración Se han alegrado Que ganara Nos Martín Fierro Que ahora tenga el premio Tato También Un hombre joven Y demás Tiene credibilidad Junto con la Nata Y algunos otros periodistas Ganó la credibilidad Y el respeto De la población Como la mayoría De los que están acá Como la mayoría No todos Pero como la mayoría De los que están acá Se ganaron el respeto Y el cariño De la gente Por eso un programa De discusión De ideas Tiene ese mejante nivel De audiencia Eso es el capital De ustedes Y entonces Ya van a venir Y si ya no van a venir Santiago A ofrecerle Y va a tener La posibilidad De pasear Por todo el mundo Y demás A cambio de que se venda Algún gobierno de turno Y que termine siendo El Gómez Fuente De algún gobierno El Neustar De otro gobierno El Conti De otro gobierno O el Varones De otro gobierno La dignidad La dignidad primero Tendría que volver A nacer para eso Nunca en la vida Tocaría Un peso Que puede ir dedicado A una plaza A un hospital A una ruta Es lo que soy yo Es lo que soy yo Cada uno sabe Lo que hace Cada uno sabe Quién es quién Y creo Quedo con una frase Que no todo es lo mismo No todo es lo mismo Pero acá hay grandes Periodistas esta noche Y están hablando De periodistas Y en un momento Claro El periodismo Funcionaba prácticamente Como una corporación Que no es lo que estamos viviendo En el día de hoy ¿Sí? Primero yo creo Que la gente Se da cuenta de todo De absolutamente Hubo una evolución En la sociedad La gente sabe Perfectamente quién es quién Segundo Coincido con vos No todo es lo mismo No todo es lo mismo Es cierto No hay escrache No hay más Juan Michelli Esto de Che ¿Por qué te pusiste La pechera? Fuera Se enojó la rock Que no le gustó A Cristina Afuera Si hay premios suculentos Coincido con Branca Todavía hay Premios suculentos Tal vez no hay castigo Lo que sí se sucede Son los premios Y lo que no hay Es el comportamiento delictivo De permitir una evasión De 8 mil millones de pesos A determinados empresarios Para que con eso compren medios Así es Un tipo que tenía que pagar El impuesto al combustible Con sus 300 estaciones de servicio 8 mil millones de pesos Por Cristóbal López Y la estación de servicio Y no lo compró Sacándole ventaja a YPF Y una de las que compró Fue PPT Que hacía 6, 7, 8 Con esa plata Así es Si un minuto Es interesante Todo lo que La enumeración Que hace Castells Y las anécdotas Que cuenta Mónica Porque es bueno Ver como En toda la historia Argentina Los gobiernos Siempre estuvieron Asociados a medios Clarín nace Con el peronismo Y estuvo muy vinculado Al peronismo La dictadura Tuvo medios afines El meredimismo Intentó crear El CIE También una Colectividad De medios Una gran cantidad De medios afines Incluso en el primer Kirchnerismo Antes de que surgieran Todos estos medios La productora PPT Los medios de Adad Estaban muy vinculados Al gobierno de Néstor Kirchner Básicamente Y Clarín también Después Toda esa mutación Que hubo La crisis que hubo Con Clarín Llevó a que se crean Todos estos medios Entonces Es como una historia Muy compleja Y que Los que antes eran buenos Después pasaron a ser malos Los que hoy son malos Mañana van a ser buenos Va a seguir Igual Te está salteando Te está salteando El periodo Fonsín Yo lo que tenía que reivindicar Porque ese fue un gobierno Realmente donde se respetó El pluralismo Por eso no lo nombré Porque no hubo Pero decilo Por la positiva Porque era mucho más complejo Que cualquier otro Porque se salía De una dictadura militar Se juzgó a los militares Existió la CONADEP Y una cantidad de cosas Que eran tremendamente difíciles Donde se jugaba la vida Sin embargo El canal público Era un canal Donde todo el mundo Podía opinar Y algunos de los periodistas Que mencionaba Mónica Hacían un programa Que era extraordinariamente bueno Que era la Noticia Rebel Noticia Rebel Hasta el día de hoy Se siguen viendo Los suficientes en Youtube Y yo quiero comentar Una cosa Que a esta altura A esta altura Es una anécdota Entonces Reivindicamos también De que en la democracia Existió También Una convicción Republicana Y democrática Y pluralista No todo fue lo mismo Tampoco en la política Cuando Cuando en aquellos años Se quiso hacer el noticiero Lo que después Fue el noticiero nacional Que fue el que El que pudimos conducir Con Carlos Campolongo Carlos estaba Creo que en Canal 11 No me acuerdo Pero estaba en la medianoche De otro canal Creo que era en Canal 11 Que estaba Y yo no lo conocía Personalmente a Carlos Pero yo lo veía la noche En Canal 11 Conduciendo Y en algún momento El gerente de turno Que en este momento Ya no recuerdo quién era Me dijo Vamos a hacer noticiero nacional Yo estaba dentro del canal Estamos buscando un compañero Si se te ocurre alguna idea Traela Y yo Lo veía siempre a Carlos Y digo ¿Por qué no Carlos? Y después me acordé Que Carlos había sido jefe De la campaña De Luder Jefe de la campaña De prensa De Luder Me van a tirar por el balcón Cuando yo vaya a la gerencia Y diga Che me gustaría Que propongo A Carlitos Campolongo Y lo llevé Y lo llevaron Para mi sorpresa Y trabajamos No me acuerdo Cuántos años No tantos Como he trabajado aquí Trabajamos muchos años En el primer reportaje Sobre Malvinas Yo presidía la Comisión De Relaciones Exteriores No había ni relación Con Londres A lo mejor ni se acuerda Me lo hizo Mónica Ah mirá Ahora Santiago Yo quiero decir algo Que me parece importante A mí me parece muy interesante El ejercicio de memoria Que estamos haciendo hoy En Intratables Y me parece muy necesario Te diría casi imprescindible Para saber De dónde venimos Y a dónde no queremos volver Yo creo que no todo es lo mismo Y si bien por supuesto Que siempre va a existir El disciplinamiento A través del dinero Van a existir periodistas Inescrupulosos Y periodistas Que traten de pelear Por la verdad Que ellos consideran Es la que debe ser transmitida En estos años Pasaron cosas Que debemos remarcar Para que no vuelvan a suceder Y que son intolerables Respecto a la libertad de prensa Porque no solamente Hablamos de los dineros Públicos mal utilizados En la Argentina Todavía persisten Y persistieron Durante estos años Periodistas encarcelados En Formosa Hubo colegas de prensa Golpeados Por denunciar Situaciones vinculadas Con el narcotráfico O con situaciones De violencia política En sus provincias Estamos viendo un poco El ombligo De lo que pasa En los medios públicos Nacionales Pero nos estamos olvidando De todas estas situaciones Que se han vivido Y que son absolutamente repudiables En la Argentina Vivimos años muy duros Para trabajar Respecto a la libertad de prensa Y todos tenemos que hacer Una reflexión Respecto de A donde no queremos volver Y si hoy Trabajamos con niveles Mayores de apertura Y de tolerancia Lo debemos remarcar Como algo positivo Porque si no parece Que todo es igual Una cosa cortita Porque más allá De los extremos De López Con 8 mil O de Spolke Con 800 millones También la responsabilidad De colegas O no tan colegas Que se les soltó la cadena Y creyeron Que eso duraba para siempre Entonces admitieron Trabajar en productoras Como dice Raúl Que sabían que venía Dinero de los jubilados Y no les preocupaba un bledo Total tenían sueldos Extraordinarios Y creían que eso Era para siempre El mundial de Brasil Que le costó A la televisión pública Una barbaridad Los números son incompatibles Con los Juegos Olímpicos Con relación A las últimas veces Iban 800 personas No les importaba un bledo Total creían Que la fiesta Duraba para siempre Entonces me parece Que también Hay que tener en cuenta La conducta De muchos colegas O no tan colegas Considerados por nosotros Que creyeron Que ese era un sistema De vida lógico Con esa profesión Cuando vemos a la señora Vieras ahí Haciendo una acotación Que va a ir un juicio O algo por el estilo Tiene que entender Que había una incompatibilidad Cuando trabajaban En muchos medios públicos Cuando la ley Expresamente determina Que podés trabajar en uno Tenían sueldo por TELAM Tenían sueldo por Canal 7 Tenían sueldo por Radio Nacional Se creían que esa fiesta Era para siempre Así que me parece Que hay que ir abajo también ¿No? No, a mí lo que me parece Interesante Arrancamos el bloque Con el aniversario De un año Del gobierno de Macri Me parece que en el tema De medios Hay muchas cosas Que cambiaron Y que quizá por eso Yo no quise dar Mi explicación del 6 Pero Ya no tenemos Más cadenas de radio Y televisión Como teníamos antes Podemos preguntarle A los ministros Hay conferencias de prensa Los medios públicos Dejaron de ser aparatos De propaganda Del gobierno La publicidad oficial Ya no se usa Para premiar y castigar Según el alineamiento político Más allá de todo el resto Que es cierto A ver La televisión pública Está llena de publicidad Pero la televisión pública Está llena de publicidad oficial No puede decir Que no existe publicidad Pero lógico Para eso está la televisión pública ¿Qué es lo que cambió? En todo caso Cambió un gobierno por otro Y este gobierno también tiene En la televisión pública No, yo le acabo de decir Hubo periodistas golpeados Encarcelados En situaciones de violencia Física y social No minimicemos No minimicemos La falta de libertad No, no, no Pero digamos Todas las cosas Ya seguimos Aparte Quiero obviamente Hablar de lo que es Y lo que significa Diciembre Para los argentinos Bullrich dijo Patricia Bullrich dijo Mañana Que va a presentar Una denuncia Contra un grupo Vamos a estar analizando Qué va a pasar Y qué se va a denunciar En un mes Complicado Con mucha historia Me siento Te ves en el entretiempo Ayer Con Cristian Aguante ¿Es tu locutor Cristian? Uno de los locutores Auspician esta transmisión A ver, a ver ¿Cómo ves Cristian? Siguen auspiciando Esta transmisión Con Santiago del Modo Benísimo Yo he probado Hasta el chiquito Lo he probado Son pocos los que lo saben hacer bien Porque es muy difícil hacer eso Un capo Un capo Gracias Cristian Por estar con nosotros Porque May Como les dijiste De vacaciones En el mes de diciembre Las fuerzas de seguridad Tienen pases y ascensos Y por eso es que se suspenden Las licencias En este caso De la policía federal Como una cuestión Totalmente administrativa Ha habido Acuerdos sociales Del gobierno De cómo pasar diciembre Y esto ha sido Realmente avalado Por todos Sin embargo Hay grupos En Facebook Que están queriendo Llamar a la agitación Que son grupos políticos Seguramente Algunos de los que Perdieron las elecciones Nosotros estamos Identificando Todos esos grupos Y lo vamos a judicializar ¿Hay alguien que quiere Empiojar Diciembre Para complicarlo Al gobierno? A ver La gente La gente Que inclusive Las organizaciones sociales Están tranquilas Hubo un acuerdo Hubo una ley De economía popular Que ya tiene media sanción Y después Lo que hay Es agitación En las redes Pero De los que De los que Políticamente Quieren Que haya De algún Algún desborde Porque dicen Vamos al saqueo Directamente Ya se lo vamos a mandar A la justicia El martes Hay un montón De grupos En Facebook Que dicen Que Bueno Vamos a saquear Vamos a saquear Vamos a voltear Al gobierno Vamos a saquear Y están en la mira Los tienen en la mira Si, si, si Y el martes Lo vamos a denunciar Porque es incitación A la violencia No estamos previendo Un reforzamiento De las fuerzas De seguridad Federales Para diciembre La verdad que preocupa Si, que va a denunciar Bullrich Mirá Diciembre se convirtió En un mes Lamentablemente maldito Por la historia argentina No es que no pasó nada Y estamos todos preocupados Diciembre del 2001 El cacerolazo Te acordás Que hubo un diciembre Que hubo acuartelamientos Policiales Cortes de luz Saqueos En otro diciembre Hubo saqueos En Bariloche también Lo que dice Bullrich Es que el área De cibercrimen De la policía federal Encontró grupitos En Facebook Algunos le dan importancia Otros dicen que es una pavada En Moreno Gobernado por la Cámpora Por Walter Festa En Merlo Donde hay sectores De Raúl Otassé El ex intendente Que perdió poder Y evidentemente Quiere volver En Varela Gobernado por Pereira Y en La Matanza Gobernado por Magario Que están buscando Generar descontento A ver si un minuto Julia ¿Qué está haciendo La clase dirigente Con respecto a esto? No Escuchaba Atentamente Es la primera Información que tengo No había seguido El tema Pero decir Que porque Hay grupos Que organizaron Un Facebook Y que a partir De un Facebook Están convocando A los saqueos A los saqueos También me parece Como raro Que puedan No sé si decir Responsable Que puedan hacer Una Llevar a la justicia Que es lo que va a hacer La ministra mañana Por unos Unos grupos De Facebook No sé muy bien Qué es lo que están diciendo Lo que pasa es que Hay tres grupos Julia Yo coincido Que no hay que Ni Facebook Ni Twitter Acá hay que mirar la calle El gobierno Es cierto que arregló Con muchas organizaciones sociales Hay 30 mil millones De pesos disponibles Para paliar La difícil situación social En la Argentina Arregló con la CCC Con barrios de pie Con organizaciones De la economía popular Pero quedaron fuera Algunas organizaciones sociales Que son Este Que tienen un control De la calle también Como el Polo Obrero La Aníbal Verón El MTD Que suelen tener Mucha presencia En las calles Y si no hay En estos días Algún acercamiento Con estas agrupaciones Bueno ya se sabe Que va a haber movilizaciones No me viene a la cabeza Estaba pensando En los 80 Se llamaba Acción psicológica Lo que hoy se hacen Las redes En los 80 Se llamaba Acción psicológica Cuando fueron Los saqueos En el 89 No sé Tal vez Freddy Me recuerde el mes Creo que fue Mayo, junio Mayo En el periodo De la hiperinflación Que fue un verdadero Tembladeral Hubo saqueos Y hubo una situación De saqueos en Rosario Y la verdad Es que Se llegó a una situación Muy extrema Y se declaró El estado de sitio Porque llamaban A los teléfonos No había telefonía celular Llamaban a los teléfonos Fijos Desde distintos lugares Y decían Van los saqueadores Para allá Van para allá Hay muertos En tal barrio Va a haberlos En tal otro Metan los chicos Adentro La gente se puso En las terrazas Con Como A modo de francotiradores Para defender Sus casas Porque decían Que los saqueadores Iban a entrar Dentro de las casas Eso se hacía Con la telefonía Fija Ahora Están las redes Las redes Entran dentro De esta dinámica Escucharon esa palabra La posverdad Y atravesamos El tiempo de la posverdad Ha sido declarada La palabra Emblemática De este año Hace poco Fue tapa de noticias Motorizar desde creencias Desde esloganes Situaciones Talar situaciones Va a haber saqueos Va a haber saqueos Hay condiciones Pero más allá De esta psicosis Que se puede generar O no Hay historia también Hay historia Hace dos años Hubo saqueos Aquí En diciembre Pero se fogonean Se fogonean Bueno Arrancaron justamente Los hizo la policía De Córdoba En la madrugada Del 2 y 3 de diciembre Hay que recordar Que el 10 de diciembre Había una fiesta Muy importante En conmemoración De la democracia 30 años de democracia Y en ese momento También había saqueos Tremendos También en Bariloche También hubo en Bariloche También hubo en La Plata En algunas zonas De la provincia De Buenos Aires Pero se fogonean Con intencionalidad política Obviamente Sobre un clima Lo que efectivamente Aquí había Tenía que ver Era una policía Que estaba Digamos Descontrolada Y que estaba queriendo Causar una situación De inestabilidad Me da la impresión De que ahora Lo que hay que hacer Es curarse en salud Es decir A mí me parece Quisiera estar equivocada Que hay algunos intendentes Del conurbano Algunos intendentes Del conurbano Que le gustaría Que hubiera saqueos Yo creo que esto No va a pasar Porque la razón Por la cual El gobierno Entre otras cosas Ha dado tanta prioridad A algunos movimientos sociales Y a un acuerdo social Y político Amplio Con estos movimientos sociales En parte Tiene que ver con eso También con la necesidad De dar despliegue A una economía popular Que me parece Lo más importante Por favor Doctora Quisiera aportar Una perspectiva Relativamente distinta A la que ustedes Están planteando Y coincido Con todo lo que se ha dicho Me parece que hay que ser responsables Y que todos los dirigentes Deben ser responsables Hay una historia Y por supuesto Que si hay una instigación A un delito concreto Eso debiera ser castigado Porque así lo prevé El código penal Pero quisiera aportar Una perspectiva Que me parece Que no estamos considerando Y que es la de la libertad De expresión Y la del derecho De reunión Y de peticionar A las autoridades Que también son derechos Constitucionales Y que son importantes Imaginemos que esto En vez de ocurrir En Facebook Es un grupo de gente Reunida en una esquina Nadie va a acercarse Y decir Eso es una asociación ilícita Así en abstracto Debiera haber una cuestión Concreta Determinada Vinculada Con un hecho Luego de violencia O con un delito Porque si no Es como que De nuevo Todo da lo mismo A ver Si 30 segundos No hay trabajo No hay plata No hay comida En los barrios Falta 11 días Para Nochebuena No hay ni siquiera Para un guiso de arroz En millones de casas De este país Así que si la ministra Burlitz Cree que son fantasmas O algo por estilo Nosotros estamos convocando Mañana en Capital Federal En mi caso Voy a estar El miércoles En San Juan El viernes Voy a marchar En Córdoba Y mis compañeros Todos van a marchar En 23 provincias El día viernes Y cuando dicen Del acuerdo Y demás ¿Sabe cuál fue? Repartir 55 millones De pesos La ministra Carolina Steyle Y el ministro Jorge Triaca A los dirigentes De 50 agrupaciones 55 millones De pesos A cambio De que firmaran Que hasta 3 semanas después Del 10 de diciembre Del 2019 No se puede hacer reclamos Ni marchas Déjeme que le diga algo Feliz cumpleaños Raúl Muchas gracias Que los cumpla feliz Que los cumpla feliz Gracias Moni Por haber venido Gracias a todos Gracias Julia Gracias por el premio Nuevamente lo agradezco Gracias a la gente de Capit Gracias a todos los compañeros Que me han permitido Ganar este premio Espectacular Y por supuesto Gracias a mi casa Aquí América Y este programa Único Único Intratables Que los llevo En mi corazón Gracias compañeros Gracias Sigan con Alejandro Fantino Sigan América Mañana 20.30 Intratables Chau